Pues sí, sí, le voy a dar de nuevo. A eso le falta la licencia. ¿A mí? Yo tengo licencia desde hace meses, como desde hace cuatro o cinco meses. Una piche así, tengo licencia ya. A mí me dicen Fernando Alonso ya, pero no vaya rápido. No vaya rápido ahí. ¿Y si la usa? Sí, literal todos los días. Me toca manejar. No sabía, madre. Si le falta espabilar, ¿qué le va a estar usando? ¿Qué le va a estar usando? ¿Qué historia? Ustedes tipo, madre. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? Ni mierda. Dije, no, cállense mejor todos. Sibeputas, malditos, madre. Ignorantes todos. Maldparidos. Me les cago. A todos y cada uno, madre. Bueno, sí, voy a ir empezando el jueguillo. Podemos seguir hablando mientras. Bueno, nunca había pensado que usaba a ULs como típico pobre. Este juego es una experiencia narrativa donde todo queda aquí. ¿Dónde qué? Malos atropellos, sepan. Hay que subirle, ¿verdad? Malos atropellos, y los precios no creen en ti. ¿Te llamas a Paul Prospero? ¿Te llamas a mí? Si eres un niño como Ethan, estás bien. Hay mucho que hacer. La letra de Ethan empezó como cualquier otro fan mail. Pero pronto, hubo menciones de cosas que ningún niño no debería saber. Atención a un cuento. Atención a un cuento. Atención a un cuento. No he dicho nada, a mí no se cague. No lo decía usted. Pero igual yo no voy al auto todos los días, es lo que está asumiendo. Yo no me refiero a que yo manejo tres horas cada día. De las voces, si le quiero subir. La música le voy a subir. Debe decir un poquito a todo, creo yo. Mañana con el ETS en el cole. ¿Quiere uno? No, man. No quiero morirme. Todavía. Primero me paso 7 a 6, luego de eso ya lo que sea. Nada más será eso, ¿no? Nada más el volumen. Se volvió salvaje. Yo manejo bicicleta. Lo voy a atropellar, Gister. Ahora creo que está muy alto. Está bien. Es que yo lo escucho más alto de lo normal. Madre, no le puedo quitar el blur. Madre, no hay opción de quitar el puto blur de mierda. Movimiento borroso. Gracias. Gracias. Listo. Listo. Gracias. Yo manejaba con la licencia de Dios. Bueno, percibir. ¿Qué? Ah, son calaveras. ¿Lo que hay? Digo, pero si me pongo así, me voy a hacer otra cosa. No lo sé. Y unos pequeños montapurcos de Clash of Clans no manejan ni su propia vida. Se va a poner en esas pichas. Inténtelo. Soy el mítico ciclista que maneja como si fuera inmortal. Ya, usted sabe cómo terminan esos, ¿no? Otra trampa, madre. Pero qué mierda es esto. Se supone que esto lo hizo un chamaco. Sigo vivo ya porque no ha terminado así como esos. De momento. Van saliendo como mierdas, ¿no? Diferentes, creo. Madre, el Hitman se me olvidó. Usted sabe ahora que me acuerdo. Yo que había dicho que me iba a pasar el Hitman Blood Money en estos días. Madre, se me fue completamente. Ya no me pasé ni picha, básicamente. Puta. Vale que las trampas no me hacen nada, todas. Me las hubiera comido. Y las trampas también. Me hace falta otra más, ¿no? Y como que empieza a salir toda la vara. Es bonito el juego. Mis hervas de Clash of Clans son puros montapuercos. El Rey Barbar, el Arquera y tres pociones de clonación. Y así saco tres estrellas siempre. Hay pociones de clonación, madre. El Clash of Clans. Literalmente, tipo, a ver. ¿Por dónde? No sé por dónde no es. Como para explorar y así. 48 montapuercos. Ah, la puta. Literal. Madre, pero eso no está rotísimo. Eso que puede clonar y que no. Porque, ¿qué pasa si yo utilizo 10 pecas, por decirle algo? ¿Los puedo clonar? Y tengo 20, por decirle algo. O depende del nivel del hechizo. Ah, y me lleva a otro lugar. Todo menos el Rey y eso. Madre, pero eso no está roto. Tipo, ¿eso tiene una duración? O algo así. Solo fui otro que su pobre alma perdió. David, ¿de qué habla? Iba a decir algo, que mejor me ahorro. Leer. Sabia. Un anciano venía al bosque todos los días a beber la savia de los árboles. Para llegar, el anciano tenía que superar muchas trampas peligrosas. Los aldeanos creían que este anciano tenía oculto un amuleto de jade en el bosque. Pero el anciano quería que los aldeanos le creyeran. Porque... Quería que los aldeanos lo creyeran. Porque si buscara en ese tesoro en el bosque, no se bebería su savia. No se beberían su savia. Una fría noche de otoño, alguien prendió fuego al bosque y el fuego se extendió hasta el pueblo. El anciano huyó del fuego cubriéndose de savia. Cuando regresó al pueblo, encontró los esqueletos de los aldeanos. El anciano se sentó y lloró. Entonces encontró más savia para beber. Ah, mira los... El anciano... Las voces siguen estando vajillas, ¿no? No, soy yo. Perdón, madre, ya se empezó la banda sonora. Se escucha buena. Quiero subirle un poquito las voces. Las voy a poner así. Me avecina mi redención. Madre, buena suerte. Son como 10 segundos de poción y luego desaparece. Pero los clones se mantienen. Es lo que me refiero. Tipo, los clones no tienen tiempo. El área de la poción sí, pero los clones se mantienen. Madre, está rotísimo eso. Me compré casco de moto para ir en bici. Tengo los reflectores, las luces, guantes y me atropella. Rece porque me muera. Porque la demanda que le cae será espectacular. Madre, si usted se cae... Por el... Madre, por qué sé yo. ¿Qué cae en cartagüe? Madre, si usted se cae... Si se va robando el Turrialba... Realmente me va a poder demandar. De semejante pichado. Tipo, mucho casco y lo que usted quiera. Pero madre, una caída de cientos de metros. Y así, no se la aguanta. Sepa. Los clones hasta que se mueran. Hasta que algo los culpé. Se mueren one hit. ¿Cómo se mueren de one? Los clones solo aguantan un golpe. Bájale la dificultad a la chamba. Jacobo, literal, no lo pueden hacer nada. Un muerto en el incendio de una casa por Jeff Yurmu. Condado de Bayfield. El fuego causó grandes daños en un lugar histórico de Red Creek Valley el miércoles por la mañana. Según los informes oficiales del Departamento de Bomberos del Condado de Bayfield, una familia de seis miembros dormía cuando las llamas se iniciaron en esta remota construcción, que fue propiedad de Albert Van de Grief en el 46 de Old Ogden Road en Red Creek Valley. Gail Carter, de 58 años, fue declarada fallecida en el escenario. Los demás miembros de las familias pudieron escapar. El marido de Carter, Edwin, de 62 años, le dijo a los investigadores que se había quedado dormido con un cigarro encendido en la mano. Los bomberos acabaron el escenario a la 1.22 de la madrugada y permanecieron en él. ¿Cómo hago para...? No, 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 suave. ¿Cómo hago para poner la otra parte? ¿Sabe que hay uno de dos? Ah, tras una acalorada audiencia pública, no hay respuestas para los herederos de Van de Grief. De Van de Grief. Por tomado, tengo un dado de Bayfield. Los miembros de la familia Van de Grief se han vuelto a reunir hoy en el Ayuntamiento del Condado de Bayfield para debatir el destino de la fortuna de los Van de Grief, que ha permanecido bajo custodia desde 1961, cuando el patriarca de la familia Albert murió de 71 años, murió en un accidente minero cuyas consecuencias casi destruyeron Van de Grief industrial y causaron grandes daños a la economía local. James Van de Grief, de 38 años, natural de Chicago, afirmó que las exigencias de su padre eran disparatadas. ¿Eso es una palabra? Disparatadas. Me suena a una palabra parecida, pero disparatadas, ¿no? Y que muchos de los miembros de la familia Van de Grief tenían motivos personales para no vivir en Red Creek Valley y en la propiedad de los Van de Grief. Tal y como se estipulaba en el testamento del anciano Van de Grief, él y está cortado. ¿De qué es el juego? ¿De un detective? ¿Me lo merezco? ¿Qué? Ah, el mod no. La misma picha. ¿La misma picha qué? Madre, si pusieron algo, vuelvan a ponerlo. Porque, tipo, salí ni que fueras argentino, mejor hablar como mexicano. Aquí también se habla, aquí los fresas hablan de vos, también, Jacobo. Los fresas, sobre todo, son los que suelen hablar así. Entonces, de eso le hice bastante a Hancock. Uy, no. Uy, sí, Hancock. Los fresas hablan así, usted lo sabe. ¿Cómo que los fresas dicen vos? Aquí sí, aquí los fresas hablan de vos. Yo mucho era exquisito y la picha, pero cuando la profe de inglés me puso a conjugar verbes del pasado en inglés, me dejaron mamando. Madre, eso le dice como si exquisito hablaron en inglés, que da gusto, madre, ni se le entiende lo que dice. Lo escribí mal. Así es, Andreu. Que no puedo pasar. Bueno, texto. Ese también lo escribió mal. Yo a flip, madre, en este juego no puedo hacer un flip, Jerby. De momento, de todos los juegos que me he pasado, solamente en Zelda, ¿no? Solo en Zelda podía hacer un backflip. Me complenso anunciar que me... Que me tengo la whitelist de España en RP para realizar de Jeroboam. Si le creo. Si le creo que haga un rol de Jeroboam, man. Vea, ¿qué es esto? Metro, de repente. Ok. Ah, desactivado. Speedrun de Permabank. Aquí en Cartucho se habla mucho de voceo. Y yo llegando con el ustedo, imponiendo. Sí, a vibes del metro. Sí, sí, sí. Los metros me los quiero pasar, a ver, también. Los tres. El 2033, el Last Light y el Exos. Me los quiero pasar a la trilogía. Todos me los compré cuando me había pasado a Argentina, pa' eso. Sería el roleplay en RP. Pero será Jeroboam. Ok, ¿y yo quién soy? ¿Yo quién voy a ser en este servidor del roleplay que vamos a organizar? Yo seré Fab. Tú serás yo. ¡Mai! Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, soy prieto. Güey, soy prieto. Güey, güey, no mames, soy prieto. ¿Eso es? ¿Qué personaje más mierda soy? Jusco. Jusco, ¿verdad? Jusco. Vea usted, güey. Inspeccionar. ¿Resto del cuerpo? Rastro de sangre. ¿Víctima? ¿Arrastrado? ¿Arrastrándose? Cusco. ¿Piernas cortadas? Perú, personas. P causa. ¿Piernas cortadas? El Texas por pasar. Los otros dos los he jugado, de verdad. Qué puercas hagas. Má, yo ve el... Má, ¿cuál es el primero? Tipo, no sé cronológicamente si va primero. El 2033 fue el Last Light. Pero el que va cronológicamente primero. Yo lo había empezado en Play. Jugué como dos horas y nunca más lo volví a jugar, man. En Play no me gustó. Pero de nuevo, el Doom en Play lo detesté. Y en PC es probablemente el mejor shooter que he jugado. 2033, Last Light. Y luego Exodus. Ok, sí. El 2033, entonces. Fue el que probé. Porque me acuerdo que lo habían regalado de plus. Tengo una compañera que raja porque el papá gana un pichazo de plata. A mí me le cagué. Y le dije que se trata de ganar tanta plata. ¿Por qué puto está en colegio público? Janko, ¿eso qué relación tiene? ¿Usted es anormal? ¿Qué relación tiene que alguien gane mucha plata con estar en colegio público? ¿Y por qué tiene un Samsung A24? Y la madre se quedó callada y todos empezaron a decir balas. Porque rompe los huevos de una manera. Tipo, no digo que no merezca que se le cague. Pero madre, no hay relación ahí. Ve a David Barma. El papá hace millones de recoger pases. Está en colegio público. Por decirle a alguien. Tremendo mierda en el metro que jugué. Ay, ve a usted. Sangre de las piernas. Sangre de él. Sangre de él. Cráneo fracturado. Causa de muerte. Perdida de sangre. Bueno, causa de muerte me parece que está muy claro. Que le partieron las piernas, literal. Yo soy pobre de colegio caro. Por decir, hasta un picha. Qué pequeño que es el mundo. No, no. Qué pequeño que es Costa Rica. Invix, madre. Muchas gracias por los 26 meses, güey. Aló, Invix. ¿Cómo está? Que la gente de colegio público es pobre. Estudio y trabajo en colegio público. ¿Qué es eso? Aún no. Escenario de muerte. Perturbado por un tercero. Elucinado por el tiempo. En plural no han llegado los coches, menos los colegios privados. En plural no han llegado los coches, menos los colegios privados. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Es un juego gay como Life is Strange? No. Es un juego de un detective. Que un chamaco le manda una carta diciéndole que hay como asesinatos. Pero si, pichas, sí. Combustible, diésel, gasolina. Soltado. Con prisa. Otro juego gay de este estilo. Porque el Heavy Rain. Yo creo que el Heavy Rain es un juego gay, ¿no? Forma rectangular. Ah, ¿ya puedo ir allá? Ay, puta, pere. ¿Qué es esto? Alan Wake, de repente. Ese es el que te... Ah, mira. Yo no vi que tenían toda esa mierda llena de sangre. Jervi, yo ese lo tengo guardado. Yo lo tengo en... ¿Cómo se llama? Lo tengo en la wishlist. Ese lo tengo pendiente. Había un man en la escuela que me quedaba mal por metido. Entonces le hacía bullying con mis amigos de ese tiempo. Pues resulta que ese puta está en mi mismo colegio. Y me preguntó si lo conocía. Y yo le dije, tipo, no, güey. David Bar, es que usted se le olvida que este país literalmente es ultra pequeño. Y si usted conoce a alguien, probablemente es la prima de alguien de aquí. Tipo, por pura probabilidad. Es más alto de lo que usted cree. Que una random de su colegio sea prima de History. Que viva en la otra punta, güey. ¿Por poder? Es cierto, por eso, güey. Este país es así, güey. Lo compras en tu cuenta y pasas biblioteca. Yerby, cómpralo. No, pues está caro. Sí, aquí también está caro. Y más con mi primera pechita. Manivela. Ah, ya pudiera usar la manivela. Ahora sí. Para allá no, ¿no? No entiendo. El juego de repartir democracia. Cómpraselo, Yerby. Si entro, me sigue saliendo. No, si entro ya no me sale, güey. Y tampoco sirve de nada esto. La sensibilidad es altísima. Creo que tiene aceleración del mouse o algo. Controles. Invertir ratón. Parece que tiene aceleración del mouse, güey. Tu madre supo de picha 31 meses perdidos aquí donde se ha apreciado mi prime. Y mi caída lo bueno que sigo siendo fan de Dallas. Andreu, gracias por los 31 meses, güey. Y un desapreciado mi prime, dice el hijo de puta, güey. En que no lo he baneado con todas las veces que he dejado morir. ¿Qué le parece? En que a pesar de ser fan de Notma, lo sigo, lo sigo, ¿cómo se llama? Lo sigo recibiendo aquí. Aquí somos anti-mopones, güey. En efecto. Aquí somos un club hater anti-Notma. Me voy. Y imagínate estar hablando así de alguien y te empieza a gustar un vergui. Naturalmente le dices solo por su nombre. Para cuando llegue el día de la boda y digan su nombre completo. Y te des cuenta que se apellida aquí esto. Si lloro. ¿Cómo mierda vas a llegar al punto de una boda sin saber el nombre completo, güey? Ya eres más muy bueno. Yervi, no. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene... Uno si quiere destruir algo, tiene que hacerlo desde adentro. Eso sonó creo que peor, güey. Yo me infiltré en el club de los Mopas. Y voy a... Me destruí... ¿Cómo se llama? Lo voy a destruir, güey. Voy a destruir todo el movimiento de Notma desde adentro. Y con eso también va a caer la Axieliza. Era así como se llamaba, ¿no? Soy fan de Rubius por Mopón. A mí me salió una imagen en Twitter que Rubius estaba jugando a Zekker y se puso la skin de 2B con más culo que encontró. Gran... Gran persona. Gran ser humano. Soy ese. ¿Por qué esta mierda no calza? Tipo... Manivela. ¿Por qué ahí? ¿Qué? Lo voy a mantener. En la costa está. ¿A dónde se supone que soy yo en comparación a esto? Tipo... ¿A cómo es el ídolo de este canal? No. El fin se acerca. ¿Por qué esas visiones parecen de Half-Life? ¿Qué sí, Andreu? Que usted juega Half-Life y que todo le recuerda a Half-Life. Madre, ya sabemos. Ya lo vimos, madre. Que le gustó mucho Half-Life. ¿Por acá puedo llegar? Que si... Adelante, diga lo suyo. Diga Half-Life. ¿Cuál era? El 2 es el que dice. Es el mejor juego de la historia. ¿Es ese? ¿Es ese o era el 1? Yo juego Rainbow Six. Qué bajo, cayó, madre. Está bien padre. Más cuando lo quitas. Esa es la mejor parte de Half-Life. El juego de la historia es más... Más de platínelo. Andreu, platínelo para que sepa lo que yo sufrí. Andreu, ¿qué va a pasar con lo del Play 3 o qué? ¿Cuándo lo va a poder conseguir? Es aquí, ¿no? Es este. Lo llevo, ¿no? Cuando salga de una deuda. Igual como le digo, todavía queda como Messi algo. Para poder empezar bien. Tipo, ojalá, madre, lo tenga para cuando yo salga a vacaciones. Que ahí sí le puedo volar, madre, 20 horas al día. Si hace falta GTA IV para sacarte ese platino. Bueno, para salir de esos trofeos online, sobre todo. Rápido, que esos trofeos online sí van a ser, madre. Le cuento que van a ser mierda, madre. Más que somos solo dos, weón. Si tuviéramos más gente sería mejor, pero solo dos. Mira, le volaron con esta mierda, al madre, también. Nos cerraron a vergasos. Y yo no sé qué puta jugar. Como que no sabe qué puta jugar, weón. Hay un vergaso de juegos por todo lado, weón. Son dentro de Rainbow Six, Fortnite, The Warzone. ¡Di idiota! Juega otra mierda, qué sé yo. Hay un pichazo de juegos, madre. Estoy seguro que tiene un vergaso de juegos en su biblioteca. Que no ha jugado, madre. Pero un pichazo. De fijo. No entrar. Ah, bueno. Piedra, piedra, terrón. Piedra fresca. Tierra fresca. Arreglar. ¿Y qué pasa cuando arreglo estas varas? ¿Puedo arreglar la manivela entonces también? Regreso al roleplay. Usted lo dice como si se hubiera salido del roleplay. Surgo, yo en menos de tres días he gastado 300 dólares en car. Sé que Costa Rica eso es poco, pero sí me duele. 300. ¿Cuánto le pagan? ¿Cómo que 300 dólares en tres días? 300 dólares más de... Ah, 30. 30 aquí son tres combos, madre. Para que se haga una idea. Aproximadamente. 300 estaría muerto. Por eso ya decía yo, güey. No puedo hacer nada con esto. Decía que la manivela iba a poder hacer algo aquí, madre. Primero el bullying por jugar roleplay ahora porque fue Rainbow Six. ¿Quién le está haciendo bullying por jugar Rainbow, güey? Estamos haciendo bullying porque ustedes nunca dejan de jugar roleplay. Ya dejé el puñetero roleplay. Ustedes no me creen. Bueno, es que mucha casualidad que justo cuando lo dejó se pone todo privado, ¿no? Tipo, no sé. Como para que la gente no vea que está jugando roleplay. Muchísima casualidad, me parece a mí. ¿Qué pasó online todo, hijo de puta de día? ¿Y eso qué quiere decir, según usted? Como si uno no pudiera quitar que se vean los juegos, güey. Hágame el favor, Andreu. Obvio dos por uno y creo que no le dio mucha gracia a los de Cars cuando la fila ya llegaba hasta fuera del restaurante. En eso llegaron 30 cabrones juntos. Man, güey, puta. ¿Pero Carl Junior allá qué, güey? ¿Tan bueno es allá? Aquí más bien es que no era tanto. Tipo, aquí era raro ver que alguien fuera a comer a Carl Junior y así. Yo sigo jugando Rainbow Six y no me hacen bullying. Sí, por eso. Cómprame un juego, ya trabas. Jacob, yo sigo esperando el juego. Tipo, te toca mantenerme en cuenta de este. Hijo de puta, Jerby. A mí también, si le compro el juego a Jerby, me compro una mima. A que alguien preste el Den Ring Ma, yo lo tengo. Si algún día quieren jugar multijugador, yo lo tengo. Eso sí, juego dos horas y probablemente ya me aburro, pero ahí lo tengo. Te voy a regalar una putiza. Respeta, oiga. Tipo, déjame el favor. No tiene pinta que pueda hacer ni picha por esta zona, ¿no? Hablo del Den Ring para que me lo preste, no para jugar online. No, yo digo cuando lo tenga. Cuando lo tenga, yo puedo jugar online. Pero el online del mod, porque el online normal del juego es una mierda. Yo digo el online del mod de cooperativo. Ni para mí me puedo comprar guillitos. El proyecto robó está en peligro. Total, no se compraría ni picha. O se compra un juego para dejarlo guardado. Tiene que terminar esa empana de juego. ¿Nunca lo terminó? Ya salió el qué. Ya pasando semanas antes, ya comienza el fin de mi economía. Ahí es cuando ya se compra el teléfono. ¿Qué se va a comprar? O sea, no estaba mamando el Elden de salida, también. El iPhone 15 Pro, jugué puta, madre. El mod de lo online. Ah, madre, pero ese salió hace rato. History. Hace un pichazo que está ese mod, madre. Cuando yo no sé, jugué 30 horas y me gustó. Y pide hacer la Invix. Otra vez, ¿qué fue? Que formateó el PC. ¿O no? Ahora sí. No sabía así. Yo hace... Madre, el año pasado yo vi a Grata jugándolo. El mod ese. Tipo, hace ya ratillo, madre. De que salió el mod. Vio abajo de una piedra. Típico de un cartago, cabrón. No se preocupe, digamos. Tiene que haber algo de una intersección por aquí, ¿no? Cartagena en Sudor Club. ¿Cómo era el nombre del equipo de Cartagena? Ah, Club Sport Cartagena es ese, ¿no? 600... Gastar mérito de 600 dólares. Ya tendría un celular tenga más alta en Pixar si ya te valga así. Pero el niño odia el puto sistema operativo de Android. Póngale Ubuntu. Usted vio... Madre. Vio que sacaron una distribución de Ubuntu que es literal Windows 11. Pero, madre, no estoy jodiendo. Literalmente Windows 11. Madre, uno lo ve y estéticamente es igual. Ubuntu es del pasado. Bueno, Ubuntu no, de Linux me refiero. Usted me entiende. ¿Pero qué es ese, no? No. Pero, madre, sí tenía un juego de palabras así. La estupidez esa. No sé si se refiere a ese. Pero yo siento que usted lo está diciendo más de mame. 20 minutos aquí ya hablaste más mierda que vino ahora. Bueno, ¿y? Sí, no es el punto ese de hacer directos. Venir a soltar mierda. Yerby está sobrevalorado. Sí. A Yerbón lo que deberían hacer es apagarlo, man. Muy honestamente. Linux, pero de monas chinas. No, no. Pero hay uno, tipo, hicieron un juego de palabras muy parecido de... Para la distribución esa. Para la distribución esa. Yerby está sobrevalorado. Yerby está sobrevalorado. Yerby está sobrevalorado. Mejor el de Hannah Montana. Madre, hay un juego de Hannah Montana que yo voy a platinar. Sé que suena a mame. No lo es. Van a ser las mejores dos horas de mi vida platinando ese juego. Separo. Es para el Play 3, madre. Hay un juego de Hannah Montana. Sí, hay un juego de Hannah Montana. Desde Paypal y creo que va a platinar cualquier mierda. David Bar, usted lo dice como... Tipo... ¿Usted se le olvida que yo este platino lo saqué en directo? Un momento. O no... No sé si saqué el platino en directo. Pero sí lo jugué en directo, una parte. El de la mostaza. Mayonesa. Que es este el juego. Literalmente darle... Darle a la... Uy, pero no se está viendo. Es literalmente darle X a la mayonesa. Y le dan los trofeos. Donde se rapa y... Y entran las drogas y que se encuera. ¿Qué? ¿Qué es el de... Pero... Pero Jacobo. Y uno le tiene que ir poniendo ropa, ¿eh? Y tener el juego favorito de David Bar, ¿o qué? Pero sí, esto yo lo jugué en directo. Y este lo tengo platinado. Atento. Si no me equivoco... Madre, lo veamos. Me voy a meter a... A ver. Pero lo tengo platinado como unas 5 veces, creo. No es barro. Tengo platinado. My name is Mario. En Vita. My name is Mario. Play 4. My name is Mario 2. Play 4 también. El 2 creo que no sale para Vita. Así que no lo platiné en Vita. Yo le roté el 3. Mentira. Mentira. Porque esa cuenta se perdió, man. Esa cuenta es la de... Aquella, man. No, pero en ese... De salida se le roté. Mentira. Mentira. Porque no salió. No me miento, Andreu. Como a picha, entonces. Maldito mentiroso, hijo de puta. Porque sí existe, pero no me lo rotó. Madre, ¿por qué la voz se escucha tan baja, güey? Tipo, ya literal puse la voz del mal al máximo, güey. Y se sigue escuchando bajísimo. Hay que jugar Aristocuntz online. Jacobo, cómprese un Play 3. No, man. No es jodiendo. Cómprese un Play 3. El de Meta y Gen. Y nos ayuda con el platino de Jeta 4. No es vara, man. Yo llego a Chile. Ocupamos toda la gente que podamos. Con un máximo de 4 jugadores. Pero, man. Entre más gente lo tenga, mejor. Soy seguro que si revisa el Marketplace para cuando va a Estados Unidos, se encuentra uno baratísimo. Tiene que jugar eso para nadie. Mejor jugamos. Mejor jugamos que... El Marketplace gringo, sí, güey. Rainbow, no. Para esa mierda no me diga nada mejor. Teodio, vas a sacar mi lado consumista. Madre, cómprese un Play 3. Sí, yo se lo compré a Kenico. Me lo ven 20 rojos. Y yo creo que los juegos que me dio los puedo vender por cerca de 20 o más de 20, capaz. Con suerte. Porque literal me dio todos los juegos, man. Yo creo que... Bueno, no. Este seguro también se va. Yo creo que todos. Solo que este es por el que me van a dar menos. Probablemente. Era Assassin's Creed 3, pero está así. Yo creo que son los suyos, más que los tengo allá. Está... Es más, está el PES 12... No. PES 13. PES 14. Sí, supongo que los suyos, sí. Tipo, ¿cuáles más van a ser? Una consola usada para el proyecto del Play 5. Madre, pero un Play 3 usado, madre. En Estados Unidos yo no creo que pase de los 40 dólares, güey. Tipo, no creo. ¿Cómo? Por 20 rojos. El madre me dijo, madre, deme 20 y es suyo. Tipo... Y todos los que yo vi que estaban vendiendo estaban a 40 o 50. Entonces sí, todo bien. Tipo, madre. Al Chile, Jacobo, comprese un Play 3 en el Marketplace gringo, madre. Y nos ayuda con el Platino de GTA 4. De 35 por abajo lo compro. Madre, ¿uno puede revisar el Marketplace gringo? Este, pero usted también. Usted ni se ría mucho, caray, picha. Comprese un Play 3, usted también. Hágame el favor. Ah, mira, uno puede... ¿Para dónde va Estados Unidos usted, madre? Tipo, si yo pongo aquí Miami, por decir algo. ¿Aplicar? Sí, no me puso ni picha. Salen 100 dólares. No sé seguro dónde va a ir. ¡Mae! ¿Saben qué juego me quiero comprar? ¡Mae! No he encontrado un buen precio. Me quería conseguir el Silent Hill H. HD Collection físico, mae. Quería tener uno de esos juegos físicos, mae. No lo he encontrado por debajo de 25.000. ¡Usado! Tipo, ni siquiera ha presentado. Usado. A 25.000 el HD Collection. Es estúpido, mae. Madre mía. Digamos que va... Digamos que va... No sé, ¿a dónde? Aquí, a Dallas. Digamos que va a Dallas. Como su YouTuber favorito. Aplicar. Y aquí le pongo PS3. 50 dólares. 50 dólares es el más barato que veo. Hay unos modiados que venden con discos duros de 1 Tera. 20 dólares PlayStation Slim. Dice que tiene una pieza rota, pero... Ah, mae. Es una estupidez lo que tiene rota. Vea, es esto. Pero no afecta al botón esta hora. 20 dólares, güey. ¿El McDonald's? Mae, no sé. Me gusta la Tera, mae. Me le cago. Está vendiendo unos tacos de 5 rojos que le robó un conocido. Rijo de puta, mae. Qué asco. 25 barato. No, mae, 25 rojos, mae. Tipo, yo le pregunté al mae donde yo compré el Play 5. Le dije, mae, no me lo vende. Tipo, no lo tiene o no me lo vende o lo consigue o lo que sea. Me dijo, mae, le pido 25 por ese. Picha, mae, güey. Está loco. Demasiado caro. Tipo, yo lo quería tener físico por, mae. Por puro... ¿Cómo se llama? No sé, mae. Porque es Silent Hill. Me voy a entender. 20 rojos son como unos 40 dólares. Es decir, el mae me está pidiendo cerca de unos 50 dólares por el Silent Hill HD. Collection. Usado. Invoco a él. Invoco al que no tiene huesos. Güey, puta. El del vacío. El destructor de barcos. Y aquel que quiten... Y a aquel a quien los vientos temen. Oídme. Gran ministro Focalor. ¿Qué? Me gustaría hacer un pacto contigo para confundir a mis enemigos y proteger mis posiciones. Usa las puertas de la confusión para anular su juicio. Sella el camino con falsedad y astucia. Y permite entrar solo a aquellos que puedan discernir todo el interior verdadero. Agron. Tetragram. Vaichéon. Este... ¿Qué? ¿Qué mierda dice en ese último párrafo, güey? Amén. Te adoro este invoco, güey. Eso está en latín. ¿No? Pichesí, ¿no? Y pues ya invocé a tres demonios aquí en mi cuarto. Comenzamos el 29 de febrero. Pusieron ofertas en todos lados. ¿Al Chile, madre? ¿Por qué nadie me contó, güey? Ustedes vieron... Madre, hay un juego de EA que estaba crasheando hoy justamente por eso. No tomaron en cuenta que cada cuatro años hay un 29 de febrero. Entonces el juego detecta eso como una fecha inválida y crashea al momento de abrirse. Hay un montón de gente quejándose, madre. Me salió por ahí. Madre, ¿cómo que son las...? ¿Van a ser las ocho? ¿Por qué Papá Jones está cerrado? Madre, ¿por qué todo está cerrado? Ah, no, no. Ya, ya, ya. No cargó bien la hoja, ya decía yo, güey. El Halo Infinite no crasheó. Ahí la dejo. Idea. Se me olvidó cómo hacerse de la IZEN. Madre, pues buscó un tutorial. Yugar Witcher tiene un tutorial bueno. No, yo no veo ninguna... Ninguna buena... Oferta ahorita. Hace cuatro años fue el COVID. Prepárese para la ronda 2, güey, donde el COVID. Mira qué putas. Hicieron un Starbucks o algo. Madre, ¿puedo pedir de un Starbucks que está a nada más que casi ocho kilómetros de mi casa? Por algún puto motivo, madre. Pero McDonald's, olvídese. McDonald's me queda como a cuatro kilómetros y no puedo pedir... Puedo pedir pollos de McDonald's, ¿qué opino? Pero de onda expansiva de bomba nuclear. Ojalá... ¿Qué? ¿Qué es esto? Eso es lo de las puertas, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Hace cuatro años fue a BitBardXD. ¿Va cuándo, güey? Traigan de vuelta a BitBardXD, güey. Que me salía X para algo y no vi el qué. Creo que puedo ver otra vez. ¿Gambiar? ¿Ah? ¿Vamos a cambiar? ¿Y pa' qué lo quiero cambiar? Debería que estoy sin fraude al horario. Cuando se clina a BitBard. Mira, eso también. No me lo puedo cambiar, toda esta mierda. Eso es literalmente la entrada. Se me lleva a la entrada, nada más. A ver, escucho qué veo. ¿Qué? Ah, era como un laberinto, una mierda así que salí. ¿No? Me lo veo, Alejandro. Puta gusto, madre. Yo voy a decir que este no me lo entrego. Desde que me voy a ver Rosalía, me cae, me voy a comer. Casualmente, ¿no? Casualmente, cuando el madre va a andar con Rosalía, ya le cayó bien. Lo peor es que no se equivoca. Fue puta a BitBard más tierroso. Madre, a BitBard sí es cierto que es tierroso. Y juega de chata también. ¿Ve el partido de los Lakers? Madre, sí, buenísimo estuvo. Partidazos, echaron. Eso sí, de putas. Lo segundo ya no, sí, bueno. Debatible. Mientras no revisen mis playlists, Toby. ¿Qué tienen sus playlists, Andreo? Cuéntenos. ¿Qué mierda tiene? Lana del Rey, madre, mejor Lana del Rey que Quevedo, la verdad. Argentina va a venir a humillar a la CL. ¿Otra vez? Esta vez iba a jugar Messi, otra vez se va a andar cagado. Oh, y vea, esta es la casa en la que... ¿La que me hizo T.P.? Estaba jugando en la casa de Vandegrif de nuevo. Dice que encontró un cuarto secreto. Hmm, ¿en serio? Ok, voy a hablar con él. Ok. Los barris se están ganando ahorita en medio, se da medio tiempo, madre. ¿Usted piensa que eso a mí me importa? El día que se sacó la foto, el tío Chad había sido malo, papá estaba triste, mamá estaba enfadada, Travis gritaba, el abuelo estaba callado. Me pinta, hijo de puta, no, eh. Cuando se haga la reunión, madre, el día que hagamos el torneo de pez presencial. ¿Qué haces? ¿Qué haces de despertar? Nada. Tengo un cuarto, me salió en la casa, eso es todo. ¿Puedes sentirlo, ¿no? ¿Algo... ¿Algo que viene de la casa de Vandegrif? ¿Puedo sentirlo? Ethan disturbó este dormido. ¿Por qué se corta el diálogo, mamá? Literal, solo estoy caminando por la misma habitación. Pop, están semanales. Continuen hablando de esta... ...dición, el dormido. Durmiente. Lo que no sé es si es real o no. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at it. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. David, bueno, nunca lo vi como chiste. Todo eso lo digo en serio y lo mantengo. Y lo de Chata también. Es el único camino. Quiere a Ethan. Estás locado. Estás locado. El supuesto dormiente que era Ethan. Cuando llego a mi casa me pongo a escuchar a Saturno. Ah, canción, álbum del más. Asumo. Digo yo, no sé. No es mi culpa. No es mi culpa para ningún tipo de esto que sucedió. No es mi culpa, no es mi culpa. No es mi culpa, no es mi culpa. Lo que sea que lo hacía, lo que lo hacía, lo que lo hacía. La familia se convirtió de que el dolor de él podría resolver sus problemas. Poder solucionar sus mentes. Lo que hacía los Carters, todavía está aquí en algún lugar. Y el aire. ¿Qué? O sea, como que el chamaco liberó algún tipo de espíritu Una mierda así rara, ¿no? Entiendo yo Mejor que el nuevo álbum de Kanji Si está... David Bar, eso no está, es muy difícil Tremendo mierdón que sacó Kanji Madre, mierdón con ganas No es muy difícil que algo esté mejor que eso Las vanas como son ¿Y para cómo lo ponen? Volumen 1 Madre, no van a haber más volúmenes Sepan No va a salir ni mierda más con relación a ese álbum Como no costó que saliera la primera parte, güey Para que fuera así de culo Para que Kanji literal se cagara en cada canción que toca, güey En fin ¿Qué se le va a hacer? Ya, güey, no Es la verdad, güey Y él me va a llorar que Kanji le salvó la vida Va a decir que es un incomprendido No puedo entrar aquí No puedo entrar aquí Lástima que no tengo una linterna o algo así Que no soy un curo Uno no tiene como un inventario ni nada tampoco La torre esta no puedo entrar De dentro no había ninguna forma de seguir hacia la derecha, ¿no? Todo bien, Ale, por dicha Ahí usted, güey Caballero no sé Caballo sí, madre ¿Por qué no se va a comer mierda ya que está? Ah, mira Me lo llevo Estos son como coleccionables, ¿no? Nada más Parece Las cerillas quemadas Lata de aceite Mancha Mancha Rebonda lámpara de aceite Amnesia es esto, caballo Ah, no Ya tengo luz Ah, no Me lo voy a poner ahí, nada más Ya estuvo, bueno, surco Dame sub Dame sub ¿Qué? Ni se le ha acabado la que tiene ¿De qué habla? ¿Qué propios fue esta semana? Es una mierda, güey ¿Qué hay sangre? Signos de lucha Varios huellas distintas No hay rastro de sangre Víctima, muerto Herido Mieda Mieda hoy Me faltó su portón de las chichonas Ya es picha, Jacob Callate un rato Mejor y we puta Sobón Mortero Paleta Montón de ladrillos Trabajo Soltado Interrumpido Anilla Ah, hace falta como un cuerpo Ah, por aquí Tiene que estar Ah, hace donde está esa estatua Sí, en la pura entrada de la iglesia Ok Vámonos Qué asco de día del puto jueves No, hombre, es que asco de día del puto lunes, güey Y el miércoles No, lunes y los martes Son días de puta mierda, güey Estaba como por este lado, ¿no? Aquí está justo el cuerpo No sé Vea, tiene sangre también Ya me acordé Ya no quiero chichonas Solo quiero el inglés Y qué pasó con la de inglés Y con la de Pokémon GO Y qué pasó con toda esa vara, güey Sí, el martes es una mierda de día, güey Los lunes prometen porque hay física de la buena No, sea serio, hijo de puta Yo los lunes estoy fuera de la choza De las seis de la mañana Hasta más o menos las cinco y media, seis Y de seis y media, nueve Tengo clases, güey Me cago en la puta Me cago en los lunes Si le cuento Ya te conté Sí, pero la de Pokémon GO No pasó nada más Entonces Y en inglés ni me pela Nah, qué picha Ah, mira Un cuerpo Ah, bueno Bonito lugar, güey Donde se va a meter Causa de la muerte Herida en el pecho No hay sangre Post-morte Un corte facial Superficial Hemorragia leve Veo usted De una daga Con el cuervo Tocar Recursos humanos Hace casi un mes Que no la veo Jue, puta madre Pero a dónde lo tienen metido Que no la ve O sea, esa es la Van de Grif Esta es la La esposa Y este es el madre Entiendo No pasa nada Si, tipo Desde distintos Distintos ángulos Es la misma vara, ¿no? Sí ¿Qué pasa si yo vuelvo a tirar De esto? No No tengo necesidad de ir Cuando ya no hay nada Solo es bonita Y habla bien bonito Entiendo Entonces básicamente Básicamente es un cagado Eso es lo que me está queriendo decir Se va a repetir el ciclo Abaco Otra vez Otra vez Madre, en unos meses Voy a estar diciéndole Madre, se lo dije Le tuvo que haber hablado De nuevo O cómo O cómo está el asunto No lo digas así Cállese usted David El ciclo continúa No me haga caso Que el ciclo continúe No es un buen indicador Este es mi purgatorio Está en mob Bueno, no En bloc Bueno, en mob también Pero en bloc En bloc Digamos que en bloc El pelo guarda recuerdos ¿Qué? Ni Weasel sufrió tanto Como yo Ni el mismísimo Richtofen Que tuvo que sacrificarse Madre ¿Para cuándo se compra Bloodman? Para hacer el Easter egg Que Easter egg de mierda Tiene Bloodman En verdad Tiene unos pasos Que sí que me dan ganas De arrancarme los huevos Acabando de emplear Esa vara igual Lo ponen en descuento Lo ponen como Creo que era 50 dólares La versión con el deluxe Creo que son como Los 20 y algo La versión normal Del juego Que está en modo guerra Y que no puede nada Que como que Que es modo guerra Ah, no Pero modo guerra no No, no El modo guerra Implica que cualquier hueco Es trinchera Y eso no Eso no puede ser así Usted tiene que tener Unos estándares Que se tienen que mantener Siempre Tipo Usted no puede activar El modo guerra Eso no Eso es código rojo Básicamente No, wey Pues sí, wey ¿Qué es lo que dicen Del modo guerra? Bueno, me parece Ver algo aquí Te macho No sabe El oro Y usted Es que ve ¿Por qué le digo Que usted es un tierroso? ¿Cómo que te macho? No sé ni quién es Pero tiene nombre De tierroso Ya con solo ver Y la otra vez Jacobo dijo Me habla bien de usted Que no sepa quién es Entonces probablemente Es un tierroso De hondo Jacobo, confirme ¿Es tierroso o no es tierroso? El que escoge No coge Y yo escojo Ayer estuvo cansado Tenía clases de mantenimiento Partido en la hora de almuerzo Ganamos 6-3 A los profes Que profes más malos Terminamos O sea, ya apenas terminamos Teniendo su educación física Por dicha Me dejaron almorzar En el gimnasio Y no tuve Las últimas 3 de inglés Se salvó Entonces El tema H es un caso Pero ¿Quién es? ¿Qué es? ¿O qué? ¿O qué, güey? De seguro Madre, me suena algo de eso Pero no sé si fue él Eso de que Fue gente Como a una plaza Que los bautizara ¿Fue hace poquito? ¿O fue hace años? Que yo me acuerdo Que hace ya Hace ya meses Yo había visto esa vara Y si, si, madre Para dejar de ser así No David Bar Madre ¿Cómo va a caer Tan bajo, güey? ¿Por qué? Ah, por Ah, no suena ¿Por qué? ¿O qué? No ¿Cómo va a caer Tan bajo, güey? Este mismo año Yo me acuerdo De un madre Que había hecho eso Hace un No sé si fue el año pasado O no sé hace cuánto Madre Fue hace ya el rato Que yo había visto esa vara Pero A ver si fue ese mismo Tipo me acuerdo De medio ver el video Por encima Alguien que hable De su operación masculina Pero diciendo Que es culpa de las mujeres Que es culpa de las mujeres De la forma más despectiva Posible Así Un tierroso Literalmente Qué triste, güey Lo sigue puro Prieto Enano Prieto Y nada Cosí David Bar Literalmente Literal David Bar Madre Con el corte De tiktoker Nah, güey No me foda Me fui caminando A la terminal de bus También se me rompió El pie Por el partido Entonces ¿Cómo hacer Entonces me duele demasiado Pero qué feo Lo pichacearon Lo agarraron a patadas Entre todos los profes O cómo No sé si a dónde estoy yendo Por cierto En el juego Estoy perdidísimo No sé si No sé si No sé si ¿Eh? Te No sé si Lo Se lo que es una obra maestra Si me sigo mi compa El de diseño gráfico Es decir El cajero del McDonald's Le quitaron el peaje ¿Qué? Ya llegó mi rival ¿Qué? Eso no le quitaron a pendejo Nada Le va a quitar lo estúpido A ese madre Tipo Está pidiendo mucho Y que acabo de volver A la ciudad esta Pero que ¿Qué no me llevé? Me mal acostumbré al Hitman Con el modo wallhack Hola a todos los que estuvieron En el modo wallhack De ahora en adelante Olongas Como iría a Zulco Olongas ¿Qué mierda dice Olongas? Susto Lo peor que justo Movió la rueda del mouse Hacia un lado Y pasó esta mierda ¿Qué mierda dice Olongas? Si quieres encontrar mi casa Tienes que responder las preguntas Que le pido de ti ¿Es la muerte ¿Es la muerte ¿Es la muerte ¿Es la muerte O la sufrimiento? ¿Es la muerte ¿Es la muerte O la totalidad? ¿Es la muerte Cuando tus palabras causan dolor? Depende ¿Es la muerte ¿Es la muerte que sabes que no te detrás? No ¿Es la muerte causada por la igualdad o la injusticia? ¿Esto ¿Esto qué es? Una hermosa mujer se sentó junto a un río Una bruja se acercó y le dijo a la mujer que iba a tener un niño La mujer comenzó a llorar de alegría pero esa alegría se convirtió en miedo y no podía dejar de llorar El miedo se convirtió en tristeza y la mujer seguía llorando Lloró durante meses apenas dormía hasta que el niño nació pero tanto llanto había envejecido a la mujer y ya no era hermosa Cuando se hizo lo bastante mayor su hijo escaló a la montaña en busca del hogar de la bruja le pide que se podía hacer que su madre volviera a ser bella La bruja le hizo al chico varias preguntas Después de ir su respeto la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo El chico desapareció y la madre volvió a ser bella ¿Qué puta? ¿Qué mierda es este juego? ¿Y qué mierda acabo de leer? Tú, güey, no leíste Skirishu ¿Qué? Calle, se mejor Jacob Yo no dije eso Hay otra carta aquí Nota de la madre de Ethan Ethan, cariño Siento haberte gritado No quiero que conserves esta nota y la leas siempre que pierda los nervios No es mi intención Y sé que tengo lengua de víbora Eres mi pequeño mi precioso garbancito Dios mío Esto sería algo que escribiría ayer Mi precioso garbancito No me jodas, güey Solo tienes que intentar bajar la cabeza de las nubes Ok Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Que leí Uy Sí El hijo era tipo era Ethan, ¿no? Este es el campamento de él, entiendo Ahí fue cuando el chamaco ya desapareció Ah, como me la chupa Ahí, cada quien Cada quien, güey Aquí estoy de vuelta otra vez en esta mierda La mancha de sangre y todo está maravilloso Pero ya no hay nada más aquí O al menos yo no encontré nada más Ah, vea eso Estrella de ¿Qué? Hala del cuervo Patas de gallo Cruz de Nerón Cruz rota Pie de bruja Sacrificio Aclepoth Sello Brocha Cubo Cadáveres de cuervo Sangre como pintura Ritual Cuervos muertos Daga Bisturí Más reconfundido Ahí va la daga No entiendo Donde es que el juego quiere que vaya Aquí creo que no hay nada como para inspeccionar Tipo, solo estaba la lámpara hasta que encontré allá Tipo, en esa barca como para la torre esa Sí, puta Irme a pegar otra vez todo el vueltón este Voy a intentar ir pero irme metiendo como más como por el bosque a ver si hay mierdas así como la mierda que me salió ahí de la mamada y no sé qué putas O por esa parte por ejemplo creo que no me había metido Bueno, pero igual no puedo pasar no puedo hacer nada Si no, no hay ni verga Qué calor más hijueputa me tengo igual no me puedo meter mucho en el bosque porque eso lo comen según qué zonas Las demás están bloqueadas Voy a intentar ir otra vez a la puerta que estaba por aquí abajo aunque seguro Ah, mira por aquí puedo bajar Estaba para acá aunque de fijo ocupa una llave una picha así pero no sé dónde mierda se consigue Tampoco hay más nada por ningún lado Yo asumo que se ocupa una llave si no es que hay un candado horrible pero no me dije inspeccionar nada tampoco Por ahí tiene que estar metido el chamaco este o bueno el chamaco de fijo está muerto Tampoco hay nada ¿Será que tengo que volver a la casa del chamaco? Donde los no van a haber gasos Vuelvo y ya me siguen insultando ¿Qué? Ah, lo de que No me jodas que tal vez si me toca volver todo Es que no hay un inventario pero todavía tengo la manivela y eso en el inventario Tipo, no hay un inventario que pueda haber pero todavía tengo la manivela No me tratan mis fans Piensa que tiene fans el weón Y weón Sí, sí Tú por ejemplo Claro Lo que usted quiera pensar más adelante Era esta la casa ¿No? Sí, porque aquella era la que tenía como la mierda esa de maldición rara de la bruja Es que ya no hay diálogo porque ya no hay nada ¿Qué pasa? En la casa de la bruja hay algo más Bueno, la bruja de la mierda está rara No sé si sea una bruja Como ese día que me mandaste el mensaje de hola Jacobo No creo que lo leas pero yo soy tu más grande man Aún recuerdo el día que descomposiste una pese hasta su video es que llegó el héroe y le arregló como si nada Mándame un saludo por favor No creo que lo leas Madre tiene un complejo de disque famoso y no le habla ni la ingles güey Tipo Mándame el favor y sea serio Lo esviste en la tierra Jacobo Que no puedo ver nada Y como que despichó una pese hasta la videos y llegó el jefe y lo arregló toda la hora como si nada Tan mamapichas que yo No me hablo porque estoy bien cotizado Yo creo que lo que está bien cotizado es ella güey No usted Tipo Ahí me parece que es algo que no termina de calzar Lo de la PC no Más Algo me suena pero honestamente no me acordaba de que fue tan grave Se me devuelve a la entrada Ok Ah bueno ahora Ahora ya puedo cambiar esto pero Esto para qué lo puedo cambiar Lo de la No entiendo Lo mismo que me dijo El mismo día que me dijo a alguien más que esa madre ya estaba muerta Llegó el jefe la desarmó la volvió a armar y jaló de la nada Y usted como Madre quedó como un mamá verga literalmente En esta parte no había estado ¿No? Creo Tiene que haber algo escondido ¿No? Con esta vara digo yo ¿No? 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 Cuando sale esa barra roja ¿Es que está bueno o no? No tiene pinta, ¿no? No entiendo No sé si me hace falta algo aquí ¿De mierda me hace falta algo? Pero en algún lado Pero es que dice Hay algo Hay algo marcado ahí Pero no entiendo el qué Tiene que haber una secuencia Que en buena teoría esté bien Al inicio agregó esta la llave de invocación No, madre No, madre Le quedó mal Si me sale algo de aquí ¿Se quita eso? Tipo, si activo eso Y me va a dar la otra casa ¿Pasa algo? ¿Va a hacer eso? Yo creo que sí Capaz me dejé la llave de invocación Pero es que no entiendo Cómo avanzar No entiendo Qué es lo que el juego Quiere que haga Buenos días, Viper No, no tiene pinta, ¿no? No, no hay nada más Qué calor, madre Me sale guardando No, mira Se desactivó ahora Está normal Ok, entro aquí Todo bien Ah, ya sé Suave Tengo que poner el cuarto Tengo que poner el cuarto Que está en la otra casa ¿No? Este sí está bien aquí ¿Ve? A la puta Yo cómo me acuerdo de esto Yo cómo sé cuál está O ni cuál no ¿Ve? Y todos estos Se van guardando A la puta Este 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 Ah, sí Ok Creo En la chamba Pasó algo malo ¿Qué le pasa a la chamba? Ay, mierda Ay, qué hijueputa Voy a ver Ya entendí Ya le agarré la vara Tengo que poner Las varas En las habitaciones Como hay en esa casa Ya me dio el ayote Los primeros De instalar Discord a la PC Y what? Se lo tengo en la barra De hecho Un día No la pagué Se pusieron Ah, pero es que ¿Cómo? ¿Usted por qué hace eso? Tipo, ¿por qué le Por qué abre Tipo, primero ¿Por qué le instala Discord? Y segundo ¿Por qué no cierro La sesión en WhatsApp? Si lo va a abrir ahí Confié Madre Jacobo Usted no puede confiar Tipo, simplemente no Tipo, ¿qué tal Que hubieran visto El server De mi server Y ver que se llama Jotobin Me voy a entender Como uno tiene miedo Que descubran Su segunda vida Ok, aquí va La vara Esta Con Ok, esta La cocina Aquí viene la mesilla Ok Esto no me acuerdo Ok, de este lado Va como La mesa Va a comer Ok 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 Y digamos Que me voy a acordar No sé cómo explicar Los próximos hechos ¿Qué fue lo que pasó? A mí algunas veces me pasa Cuando se refiere a mí Digo ¿Qué? Algunas veces me pasa Que cuando Me refiero A mí Digo Madre No me acuerdo Tipo, no me acuerdo Los nombres Te los imos Digo David Bar en vez de solo David Usted hablando Usted hablando Usted mismo Dice Madre Tipo ¿Qué? Tipo Cuando ¿Qué? Tú no Tipo Creo que lo entiendo Pero no sé cómo explicarlo A ver Aquí De este lado Esto Bien Yo creo que no está Ahora que va Iba a ir a hacer otro Mejor Bien ¿Has visto esos servers Que una vez Quieres jugar con compa Te metes Y no vuelves nunca Pero resulta Que uno de estos Se ve en canal Y se desvió La atención De ese canal O sea Le descubrieron Porno En el trabajo Básicamente Eso es lo que Usted me está queriendo Decir Jacobo ¿No? Bien Bien Aquí era la que tenía Una tabla Esta Ok Creo que solo me queda Una puerta Solo esta Tiene que ser La única Que tiene una mesa Esta ¿Dónde mierdas estoy? Hace mucho tiempo Un mago Viva en la vieja casa Y elaboraba pociones Que le permitían Ver el futuro La gente del pueblo Acudía a la casa del mago Y le pedía Que compartiera Sus pociones con ellos Nosotros también Queremos ver el futuro Le decían Pero el mago Se negaba La gente De la aldea Se enfadó Y quemó La casa del mago Pero el mago Sabía que eso Ocurriría Y había lanzado Un hechizo En su sala De pociones La casa ardió Pero esa habitación No lo hizo La gente del valle Esperó Pero el mago Nunca salió ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa Con ti exactamente? Nada Tienes que parar De dejar De dejar De dejar De tus historias estúpidas En la parte Están 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 En un trofeo Las llamas desvenen En una operación De destilería Ilegal Por Daniel Josef No Josef Son Josef Son No sé Condado de Bayfield Los bomberos Voluntarios Del ayuntamiento De Ashland Han descubierto Lo que parece Una destilería Ilegal Mientras Extingan Las llamas Del bosque En el camino De Old Ojden Según las autoridades El alambique Contenía Un horno De propano Y una olla De acero Inoxidable De 6 litros Que usaban Para contener La melaza De whisky En función Del tamaño Del alambique El sheriff Del condado De Bayfield Hank Sheffield Cree que podría Ser parte De una pequeña operación Que admitió Que podría haber Otros alambiques En el condado La NASA Lanza Lanza El satélite ATS-6 La prensa Asociada Cabo Cañaveral La NASA Ha lanzado Lo que se ha denominado El primer satélite educativo Del mundo Hoy en Florida Lo que permite A los Estados Unidos Ganar ventaja En el campo De tecnología De comunicaciones El Application Technology Satellite 6 Emitirá Directamente Programación Educativa A varios países Entre los que Se incluyen Estados Unidos Canadá India y Australia La NASA Cree que El satélite Permanecerá En contacto Constante Con la Tierra Durante Al menos Los próximos Cinco años Puta Una foto Bien linda De Avia Hace poquito Hace poquitillo ¿Qué? En mi defensa Yo también Me llevé La sorpresa Mi compa Me dijo Que vieron Algo muy loco En mi Discord Y yo estaba Seguro Se 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 Seguro Que se había Filtrado Todo Y que Era El Fin Tipo Que se había Filtrado Todo Se refiere Al Naco Verso O a qué Y en cuanto Le dije Que me enseñe A donde encontró Eso Se metió A este Canal Y se Metió Y si se Metió Me sentía Salvo Luego Vi Eso Ah Ok Se metió Aquí Se salió Y usted Ya Respiró Luego De eso Luego De todo Ese Rato Si usted Esperaba Que fuera Algo Relacionado Aquí Y no Porno Que fuera Que le Encontraron Tipo No sé Que es Peor Honestamente Porque eso De que le Encuentra En porno No creo Madre Yo creo Que uno No se Recupera Fácil De eso La verdad Pero El mago No Si Tipo Olvídese Usted Ya Ya está Marcado Con eso De por vida Ah Eso era Esta puerta Aquí Madre Pero esto Entonces Y que hago Con esta Información Tipo Quedan Las mismas No sé Si a dónde Ir Ah Pero Vea Ya no está Esta vara Será que ahora Hay algo más En la casa Aquella Mi jefe Fue uno De los Que vieron Eso Es que Por eso Eso es De que Lo echen Tipo Primero Instalando Aplicaciones De terceros En las Computadoras Del trabajo Eso Ya Es Es algo De lo que Su jefe Debería Darle una Charla Bastante Que Tipo Que no Es muy Amigable Y luego Tener Porno En dicha Aplicación Madre No Jacob Eso es De que Lo echen Eso es De que Lo echen No solo El brete De la U Un huevón En fin No es Para que Para que Me Hachen Primero Va sin H Y Segundo Es que Hay Porque El jefe También Es Compa No Si Se pasó De Verga Un Toque Le han sacado Como que Al jefe Le han sacado Cosas peores Que le sacaron Al jefe Que le sacaron Que fuera peor Que le encontraran Porno Creo que Por ahí Más de Uno Tiene Fotos Más de Uno No más de Una No, no Más de Uno Tiene Fotos De Tipo Andaba Andaba Con calentura El hijo De puta Un toque Ya vengo Tiene Tes mat engages Gracias. 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 Sé que no encuentro que hacer... Óy... ...oí que no me ha salido nada más. Entonces, capaz en la iglesia que ya hay algo, pero no me acuerdo... Ah, no, la iglesia estaba por donde estoy yendo, no? No. No, la iglesia estaba por las casas. Mmm... Pero en estos caminos solo me encontré la vara aquella en la... ¿ esto ha estado entendiendo Uns mocking the sea de nombre de cultura? Ah, justo. En la... ¿Cómo se llama? No me va a salir la palabra ahora. En la... Mae. Lo de la Mae que le dice que tiene que responder a las preguntas de no sé qué mierda. A mí uno pensaría que si hay varios caminos aquí será por algo, pero, mae, no hay nada. Y también aquí hay otro. Pero no hay ni verga, mae. A mí tampoco puedo hacer nada. Voy a volverme, voy a revisar la iglesia de nuevo, las casas, y si no veo nada, mae, yo creo que lo... Ah, mira, entrar. Ok, nada, olvídese. Se continúa. Ah, mira, ya estoy en las cuevas, ¿no? La entrada es aquella. ¿Y la puedo abrir desde dentro o no? No. Está escondidísima la mierda de esta entrada. Ok. Un agarinto va a ser o no? No. Un agarinto va a ser o no? No. Pero aquí no hay ni mierda. Hacia abajo. Digo que hay. Miro, Jacobo. Hay algo que no sabes. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No sé. Oubén, hombre. Oubén, no sé cuálawan. Láno. Ajá, pero la vez aquí no has pido siarme, ¿no? No sé, lo también. Láno, durante este partido en general. ¿Ahora qué deseoит гuantarea? Me unirátil. No sé, lo tal. A где dcha registradación, hay zent Hadi. Nunca hay ni mierda en estas balas, digo nunca hay ni mierda en estas balas, es que se me va la voz. ¿Dónde mierda estoy? Estoy cambiado la voz, que no se ve ni mierda. Ando sentándolo puertas ya. Espacio vacío, hace falta un pico aquí. Pico, pico. Ah bueno. ¿Es una persona o es una piedra? Ah no, el pico está ahí clavado. Se ve como algo al fondo, broma de no se ve algo más ahí, no joda. Y ese agujero. Sofie. ¿Se ve algo más? ¿No se ve como una piedra? No es aquí, ¿no? No. No. Ya no, quita. ¿Y yo qué? Nada. Nada, nada. Olvídelo. Ah bueno, vea. Hablando de Sofie. Cerro ahora rota desde fuera. Víctima ahogada, post-mortem, pre-mortem. ¿Qué quiere decir esto, tipo? Eso nunca me queda claro. Qué veracaso gente muerta hay aquí, güey. Volvió ya a rotadores. Igual yo creo que pegaba la jupa con la vara esa de flotar. Ahí está el pico. Ok. Que no lo puedo agarrar. ¿Qué tipo está aquí? Lo veo. Ocupó luz, ¿no? El maestro ocupa luz para poder agarrarlo. No, pues ni yo lo veo. Sudo el brillo. Que no sé. Pero si se ve. Bueno, yo lo vi al menos. Ah, mira. Ok. Si agarro impulso y paso recto ahí, ¿será que despicho las piedras o no? No creo. Vale la pena intentarlo, supongo. Pero no creo. Ah, la puta. O quizás sí. Ok, a ver. Voy a dar la vuelta entera y me va a mandar para acá. Pero esto ocupa cambiarlo. ¿Cómo lo cambia? O no, o si voy a ir la vuelta, no me va a mandar por ahí. A ver. Me guardo un pichazo a los metros. Está mal así. No, me va a mandar para acá otra vez. Ah, no, mira. ¿Por qué? Vea. Ahora sí sale inspeccionar. Vea. Ahí está el pico. Se lo dije. Vea. 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 Voy a poner. Allá atrás. Vea un montón las letras. Sí. Debería ser las letras se ven un vergado. Cuando uno ya descubre la vara son clarísimas las letras De lo contrario no soy un culo Como ahorita con el pico También quiero ver qué es lo que se supone que hay aquí No hay nada, ¿no? No Me di algo, espere pa' ver Jacobo, no me dijo que era lo que no sabía Por cierto, el hijoputa lo puso y jaló Ahorita me le cago si vuelve el malparido este Así son todos hombres, es que definitivamente Esto es un loop infinito hacia abajo Si este aviso recibes, no avances más Si este aviso recibes, nuestro ritual ha fracasado Si este aviso recibes, la puerta de la cosa del mar permanece sellada Bueno, voy pa' adentro Este es un mapa Ese es el fin Y por dónde se supone que estoy entrando ¿No? O esa X es donde estoy Que no tiene ninguna otra entrada, ¿no? O también pica el ojo Bueno, el ojo no O el párpado, qué señor Ustedes en la X Qué putas, qué gente Qué mierda, vio la máscara que llevaba Lleva como una máscara de chancho, una picha así Qué putas No sabe que había gente Desapareció, ¿no? Vamos al fondo No, yo creo que no No, no salió de ahí eso Y tipo, no hay de otro lado Ok, estamos ahí No entiendo Entiendo que hay que ir ahí, ¿no? Como al centro de esa vara Supongo que debe ser el ritual Viene otro Mira, si desaparecen O sea, entonces no me atacan No pasa nada, ¿no? No tengo que alejarme de ellos cuando aparecen ¿Qué es esta mierda? Un dormiguero Un dormiguero Ah, bueno El nombre de vuestro Dios Eh, de nuestro Dios Nuestra verdad Nuestra llave Es aquel que es Que debería ser ¿Qué? El patrío, supongo, ¿no? Ah, bueno Un portal tienen Y todos los cipeputas Percibir Se descansando eternamente A la puta ¿Y esto cómo sé cuál es cuál? Me sale algo Me sale algo de rotar con el mouse Ve abajo Pero no pasa nada Si lo veo con el mouse Eso no entiendo ¿Cómo sé cuál es cuál? Ah, ok Este es el símbolo Que es como una No sé No, pero el triángulo Suave Es como este, ¿no? Ah, no Este Creo Preparar los demás Si, no Creo que es Este Sí, ¿no? Sí Este está bien No entendí Es el símbolo del mouse Y sale el triángulo y tal Pero los demás símbolos No lo entiendo ¿Están en otros lados, quizá? Capaz es que ocupa Encontrar a varios cadáveres De esto, ¿no? Como el que Inspeccione ahí Quizá Vuelvo a manipular la puerta Quiero ver algo Qué puta Salgo ahí Oye, sí, sí Ya Exacto El mouse no me deja hacer nada Sale como algo de rotar Pero no hace nada El mouse Pongo la segunda fila Cuadrado Ajá Sí, triángulo cuadrado Círculo Estrella Rombo Y triángulo Y triángulo de nuevo Pero es que Hay varios Con un cuadrado Creo, ¿no? Aquí Sí, hay varios Con un cuadrado Cerca del Máe que tengo un cuadrado El más cerca El más cerca es la M El más cercano es la M Vamos a probar Este Un círculo ahora El más cercano Con un círculo Sería la M también, ¿no? O la Z La M, creo yo, ¿no? O no sé Está a uno de distancia Y la Z también está a uno de distancia Pero vemos con la Z Ah, no, justo está La estrella Es este símbolo, ¿no? Bueno, hazlo ¿Es este o no? O este Creo que es uno de estos dos, ¿no? Pero no lo creo distinguir cuál Ahí sale guardando Supongo que será por algo Es Es este, ¿no? Sí, ok Sigue Rombo La Z Z es esa Ah, no, no hay otra Sí, ok No está el primer símbolo Para este último Ah, no, sí Así sería Pero no No tiene pinta Yo creo que necesito encontrar Más cadáveres, mae Como el de este, mae Que estaba allá abajo Asumo que donde la inspección es el, mae Se desintegró y apareció arriba Supongo que tengo que encontrarlos a todos Para ¿Cómo se llama? Me encontrará ¿Cuántos son? Cinco, seis, una cosa así Para que me dé la solución De la vara esta Estamos aquí Ok Sigamos Sigamos por aquí al río Opa Ve, aquí hay otro Inspeccionar Ve Ahí está Y se va para allá Ok Entonces sí Sí tiene que ser eso Sí, eso Es de encontrar cadáveres, mae Al parecer ¿Cómo encontrar? Me ataca No Puta, susto Sí Me cago en la mierda Pensé que no me hacían nada, weón Me vuelve al inicio de todo No, me joda Qué susto, mae O no Voy a volverme al Al hogar Este en toque Vean, me deberían de salir los dos cadáveres Entonces, ¿no? Vamos a ver O no sé si se habrá Ve, sí, ahí están los dos Puta, nos andábamos mal Ah, no, olvídese, sí Z Z cuadrado Voy a poner de una vez Ahí Ok, sí, no No le andaba mal Tenemos dos de Dos cuatro seis Son Con encontrar cinco En eso estamos, Zofi Me mataron porque quería probar algo No, no La lógica ha estado bien Pero, oye, el mae El mae se paró en otro cuadrado Los locos de una máscara de chancho Sí, pero hay que encontrar los que ya están muertos Hay que encontrar los cadáveres de esos madres que están por aquí Como el que encontré entrando Como esa parte de la cueva Que estaba como acostado Como eso Ve, como este Justo Otro más ahí Ya llevamos tres Ve, se va el alma del bicho Aunque entiendo que esto spawnea uno de ellos, ¿no? ¿O no? O simplemente se va Siendo que simplemente se va Ah, ¿no? Pero aquí hay que encontrarlos todos O contener el puzzle de tipo Uno serán necesarios Aquí hay otro Cuatro Si ahora me guiará por donde hay más cadáveres No creo, ¿no? Ojalá ¿Dónde estoy aquí? Sí Sí, por la entrada prácticamente No tiene pinta que hay más No, eso Estoy ultra ciego, güey Por aquí no hay ningún otro Hice puta Ah, mira Re ciego Con cinco Con este A ver, esto dejaría literal A pura prueba y error El último ¿Qué queda? Bien, se va la vara O será que sí o sí se ocupan todos Capaz sí o sí se ocupan todos Madre Y esa luz es el alma del bicho Ah, no ¿Ya están todos? Ah, no No, no Si hace falta uno Buena teoría A ver Triángulo La mierda está rara Cuadrado La Z Círculo Z de nuevo El de círculo lo hicimos bien Estrella El de estrella también lo hicimos bien Técnicamente sí, ¿no? Es ese Creo Luego rombo Como una E Y este Capaz sí ocupamos el último A ver Empezando por la Z No, ya di toda la vuelta ¿No? Sí No, yo creo que sí hace falta el último No tiene pinta que me vaya a dejar hacerlo Sin el último cadáver No estará por aquí Es pura casualidad ¿No? No Por dónde puede estar el último Si lo ven la visa No sé por qué Capaz yo me lo brinco Para acá quizá Hola Zoc Buenas tardes No le aviso a su madre entonces Hijo de puta Maldito Malagradecido Maleducado No sé ni qué Está allá, ¿no? Ando buscando un cadáver Cadáver como el mae este Que sé qué va a haber ahí Sí Pero ocupa el cadáver No el mae ¿Saldrán por dónde salen los bichos estos? O los bichos estos salen en la Toria ¿Sale en la Toria? No, porque aquí fue donde encontré el segundo De hecho Justamente aquí ha estado Puta Puta Susto Maldito Esa piedra Y pensé que era un mazo Maldito Me cagué Me cagué vivo Pizamos de vuelta en el lugar este Madre, ¿por dónde puta andan? ¿Me puedo meter para buscar al Al que me falta? Vamos por la entrada A ver, por aquí Como más Lo más pegado acá Capaz en la No, no, por la entrada No Madre, no El de su choza no me sirve Madre Tiene que ser de estos Madre ¿Qué quiere Hazard? Cuénteme ¿Hoy con qué me va a salir? ¿Hoy con qué idea? Que me va a decir Hagamos y que nunca vamos a hacer Me va a decir ¿Una bronqueta al allá? No Pero, ¿qué le digo? Ya lo tengo medido Bueno ¿Una bronqueta al allá? 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 Y ya ha desaparecido el maese Ah no, no ha desaparecido Hijo de puta para tener vida, cuanto un vergazo Susto, maese El sonido como que llegó atrasado Vamos al puerto por un churicín y nos devolvemos Híjale, hijo de puta Tanta la picha, maese Tanta mierda que habla Bueno, bueno, el último Solo me hace falta uno y no sé dónde mierda está Las X son donde estamos nosotros, no donde están los cadáveres Entiendo yo Que sí, justo ahí te vas a estar hasta ahora Voy a volverme un momento por aquí Para ver si hay un cadáver así como en el puro inicio Que hayan escondido los hijos de puta A ver si eso que me ha dado literal Se había antojado un Churchill y me dijo Acompáñeme Y tan tranquilo, maese Todo el hijo de puta Viaje solo por un Churchill Que no, que no hay nada Me ha preguntado cuándo andaba el hijo del puerto con el abuelo y me dijo que Muy normal Hay nadie mal Que no, el random donde salen estos bichos Y nada, ¿dónde más puede estar? Perdón, estaba revisando algo de lado Bueno, no entiendo por qué no lo veo Tipo, ya he pasado por todo varias veces, ¿no? Aquí de vuelta, no, suave, no quiero volverme aquí No, suave, me estoy yendo para donde no es No, por aquí ya pasé, por aquí había uno Puta, me he exponido atrás el malparido, man Bueno, está, no me joda, no hay, no hay un sexto cadáver aquí, en ningún lado Tengo una vuelta por toda la parte de afuera y no hay ninguno Y por la parte de dentro he pasado varias veces y tampoco hay nada Además de que me hubiera salido lo de inspeccionar ya Creo que esa era la única zona, pero es que no había pasado Creo que tampoco está No entiendo mal con este tipo de puta hambre La cagada es que no hacen sonido ni nada Tipo, no me doy cuenta si estoy cerca de uno de estos bichos A no ser que lo vea al hijo de puta Es que no me va a dejar hacerlo Si no tengo al hijo de puta Porque ya pasé por todos los símbolos O no sé si será poner un símbolo y quitarse No creo No me paso por estas balas Ninguno se pone tampoco A ver Nada 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 Momento Más bien el que no tengo es el triángulo al revés ¿No? ¿O sí? No, no, el que no tengo es el triángulo Ah, la puta Eso es un toque Tienes un maestro Solo comer un momento Aló A ver Ahora estamos así rápido antes de comer El que no tengo es Uy El que no tengo es el de El de abajo del todo Entonces sería este Y a ver aquí Bueno, digo yo Porque justo este triángulo está al revés ¿Qué mierda estoy Viendo? No, bueno Antes de seguir voy a comer Porque creo que esta parte Uy madre No tenía ni la cámara puesta Que caballo Bueno, igual Y voy a probar Para seguir con este jueguillo A ver Que activó el portal ese Y salió No sé Y ahora de repente Estoy metido debajo del agua No sé qué mierda está pasando La maldición de la cosa del mar El necromicón No Necronomicón Eno Enoquiano Los mineros de hierro Por fin lo han encontrado Pero no todos quieren realizar su ritual Y perturbar la innovación La invocación de la cosa del mar Genai ¿Cómo se hace que se pronuncia eso? Un minero descubrió que el ritual Podría liberar una inundación De 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 No sé cómo se pronuncia Sobre este mundo Por ello El minero no tuvo más ericción Que apuñalar a los demás Con fragmentos de espada Del mágico El Genai O como sea que se diga En resta de esta acción Maldijo al minero Que ahora vaga por la mina Condenado a impedir Que otros invoquen A la cosa del Ah Ese era el que nos atacaba ¿No? Ethan Te dije que te quedara Dios Es peligroso Vuelve a casa Ok Eso es lo que acabo de leer ¿No? Sí Solicitud de aclaración Estimado señor Carter La oficina de marcas y patentes De los Estados Unidos Ha recibido su carta Del 27 de enero De 1973 En la que solicita Una explicación adicional Sobre el motivo Por el que La patente Que ha enviado Recientemente Con el número No sé qué Ha sido rechazada Por esta oficina Le explicamos En nuestra Como le explicamos En nuestra carta anterior La patente ha sido rechazada Por infringir las características De una patente ya existente En nuestros registros Constan más de 4 docenas De solicitudes De patentes Enviadas por usted En los últimos 16 meses Ninguna de ellas Ha tenido éxito Y todas han sido Cuestionadas por usted Señor Carter Nos gustaría que considerara Este asunto Y asuntos posteriores Como cerrados administrativamente Ok Nesfiel Hijo de puta Entonces Dale Saca tu basura De nuestro sótano Llévala al maldito Barterero Ya me he cansado De tener que caminar Sobre una vida entera De fracaso Mientras ve a la lavadora No estoy de broma O te la llevas O la quemo La madre del escritor Y nunca le salió ¿No? ¿No? Vuelve a la casa Me dijeron Bueno Se lo dijeron a Ethan Pero yo entiendo que Que tengo que volver a la casa Yo también Qué miedo ¿Miedo qué? No hay nada No sé qué pasa Usted piensa que yo sí Yo soy igual de perdido Lo dijeron ¿Dónde mierda Me estoy metiendo El minero quería invocar El coturo pero no se le verá Tiene que No sé si vio hace un rato La parte esta donde ¿Cómo se llama? Donde spawneaba uno de estos mineros Y caminaba por un rato y luego desaparecía Yo entiendo que ese era el minero Que apuñaló al resto de mineros Que uno encuentra Y lleva las almas como a la otra parte esta Para poder hacer el ritual Ok La puerta ahora está despichada Esta puerta antes estaba cerrada Completamente Ah no ¿Dónde mierda estoy? Soy en otro lado Completamente ahora Antes estaba Allá arriba era Donde estaba Salía abajo del todo Cerrado aquí ¿Hay más puertas o no? No No tiene pinto Entiendo que tengo que volver a subir ¿No? Para volver a la casa Aperador en la pared De coloración con forma de hacha Vitrina de hacha Incendios Ok Ok Está como en un edificio En una casa Hay una persona muerta También Destruido Desde dentro Desde fuera Exceso de fuerza Desesperación Furia Ah mira Justo aquí arriba Víctima rinconada Garganta perforada No hay más heridas No hay huellas de sangre No hay signos de lucha Esto no entiendo Para qué sirve Tipo ¿Qué puedo ¿Qué puedo hacer con esto? Cuando me sale Como para tocar Esta vara así Bueno No puedo hacer nada Con Con ningún botón También tiene pinta Que depende Del ángulo Pero Pero si me pongo Aquí así Ah Mira Ahí ya salió algo Y como en un ascensor Hay unas tijeras Ah Esa es la forma Como subo No entiendo Ok Tiene pinta Que está De este lado ¿No? Que es donde está El ascensor este Aunque no sé No sé si esas tijeras Eran algo Del caso Este o Ok A ver A ver Las llevas también Voy a volver a revisar A revisar si puedo hacer algo más Con estas tijeras Te voy a volver a revisar Mandrado El mal intentó cerrar Ahí fue donde despichó la puerta Pero esto ¿Qué es? Lo venía persiguiendo Que tremendo Hijo de puta We Pero ¿Por qué? Ese es el 1 Ese es el 2 Sí El 3 Está en orden 4 Y aquí acaba Visualizar A ver Oy Madre Qué putas Como esto No lo vi antes Dios Ah Es que el primero Lo intentó matar ¿Clar? ¡Suscríbete al asalto! ¡Qué accidente! ¡No quería que se acudiera! ¡Oh! ¡Estás malo! ¿Sabes? Desde que Ethan encontró esa habitación... ¿Dónde está Ethan, Dios mío? ¡Felme conmigo! ¡Ok! ¡Ok! ¡He quiere arruinar la habitación de Van de Gryph! ¡Dragas! ¡En serio! ¡Felme conmigo! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Este hombre necesita a sueldos! ¿Usted sabe qué? ¿Tiene que aceptar sus deseos? Es elegir mi madre... ¡Ey elegir mi! ¡Seg безijos, te quiero preocuparte! ¡¿Crees que los escuelas te van a matar?! ¡Sí! Se suicidó. No tenía que estar de esta manera. Puedes ayudar al dormidor. Nos ayudó. Pero la mamá está correcta. Eres un caballero. Y vas a encontrar a Ethan de nuevo pronto. Y vas a ir para afuera. No vas a ir para afuera. No, ¿dónde se fue la vara esta, mule? Ah, entiendo, ahora sí puedo... Ah, ahí está, ahora sí está abierto. Y ese bienestar que acabo de tener, mule, no sé, en este juego que está medio fumado. Buenas tardes, por cierto, mule, Jerebius. Ah, ahí está Ethan. No, 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 no. No, no, no. Cuando uno streamea Se habla como si yo Como si yo todavía siguiera igual que Bueno no sé man Es que tipo Yo no he streameado tanto como antes Pero les digo eso Me suena que el mes pasado hice como ciento Treinta y algo de horas Y el mes que más llegué a streamear En su momento fueron Bueno fueron doscientas horas Pero póngale los meses que más streameé Fueron como seiscientos Eh seiscientas Ciento cincuenta Pero es que también depende Ya no es tanto como antes Creo Tampoco es tanto el vicio Ya Pero ya no puedo pasar ¿Por qué putas puedo venir acá? Demasiadas horas Depende Es que hay meses que hago Considerablemente menos Eso era porque estaba en vacaciones Y en vacaciones Sin ni picha que hacer Y eso que yo no he streameado Todo lo que juego ¿Han que se de cuentas que yo hubieron Madre fue como una semana y algo Que jugué Red Dead 2 Dieciséis horas cada día Pero madre Se lo juro Dieciséis horas me levantaba Prendí al play A jugar Red Dead Hasta que me dormía Todo el día como quince Dieciséis horas Como una semana entera Y eso yo no lo streameé Por ejemplo Tipo streameé partes Hay un directo por ahí Que son como doce horas Que lo hice de la nada jugando Así es Pero cuando estaba en el colegio Digo Es que estaba en vacaciones Ya no me da para tanto A mi es que depende Es que madre Yo creo que usted ha llegado A escuchar de mi etapa De cuando platinaba juegos Yo creo que si Yo antes Antes era cosa seria Pero madre Hay juegos que Hay juegos que me sacan Mi lado ratón Tal es el caso de Red Dead Que yo dije Madre si no me pongo Modo rata en serio Nunca lo saco Entonces madre Tuve que ponerme Tuve que ponerme Modo rata Y morderme Para sacarlo Madre porque era un platino Bueno yo lo saqué Como en ciento cincuenta horas Normalmente se dura Como doscientas O por ahí Tipo doscientas Es el promedio Pero es que es demasiada mierda La que uno tiene que hacer Demasiados animales Que uno tiene que conseguir Que analizar Que despellejar El de Rainbow Six No jodas Eso está peor Que el de Red Dead A mi no me jodas Que asco Como tener el platino De Overwatch Algo así Para que se haga una idea Por ahí ya no puedo subir A esta casilla Eso es una mierda Que si que Que puta Rainbow Madre Le tengo como cinco horas En total Que juego Madre Y las cinco horas Las tengo porque Jugamos customs Aquí Madre Que jugamos partidas privadas Y no Madre Si no No juego Ni pichas Ahora ya Hay algo diferente En esta casa Ahora O algo así No Mamá Estaba enfadada La bolsa Estaba callada Todo sigue igual Como mil horas Está loco Madre El de Fortnite O sea ¿Viste lo difícil Que es el de Fortnite? Son puros trofeos Del modo De salvar el mundo Madre Son Madre Fácil Como Me suena que el estimado Eran mil horas Lo mínimo 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 Mil horas Tiene que meterle Para sacar ese platino Y el modo Salvar el mundo No hay nada No hay ni un solo trofeo Del Battle Royale Para que se haga una idea Ahora ¿Para dónde me voy? Me volví a comer una partida Bastante mierda Ese modo Sí Y yo lo compré Madre En su época Usted sabe Porque estaba la vara Y que si yo no lo compraba Podía sacar B-box Más fácil Madre Y sí se podía hacer Pero Madre No me daba No jugaba Ni picha Yo en esa vara Como para sacar Los B-box Yo nunca saqué Ni mierda Eso Nunca jugué Madre Jugué un ratillo Pero nada más Nunca jugué Mucho más que eso Madre Y ahora ¿Qué hago? Solo quedó Los días Que me metí Y me salí Y nada más Ah no Yo ni eso Madre Yo lo compré Me metí un día Y nunca más Lo volví a tocar Me daba Demasiada pereza El modo ese Madre ¿Será que tengo que ¿Será que tengo que Resolver Todos los casos Estos? Voy a volver Porque hay un caso De un Estaba el Madre Que le cortaron Las patas No lo terminé Estaba todo mal hecho Se me venía Más que mis días Ahorita Que hecho picha Que hecho Verga Hay gente Que juega A esa vara Pero que lo ratea Serio Tipo yo Me imagino Que los ha visto Los videos Donde Donde le roban Varas A chamacos Y así Tipo madre Hay gente Que lo ratea Fuerte El modo de Mierda Por algún motivo Que nunca voy a Entender Yo No sé Tiene nada Mejor que hacer Madre No sé Con la vara De las armas Doradas Y así Que se pueden Tradear Yo nunca lo Entendí Muy bien Ese modo Sé que era Como de tener Una base Y sobrevivir A oleadas Pero madre No No sé No me da Nunca Lo jugué Lo suficiente Como para Entenderlo Yo estuve Por sacar El de falga Y eso Usted sabe Pero ya es Un Antes era Más fácil Sacarlo Ahora sí Es cierto Que es una Mierda Ahora tiene Que Tiene que Pagar Literalmente Porque uno Ocupa Para varios Terjuegos Se ocupa Como vara De tener Cierta cantidad De skins Y ahora Todo es de Paga Antes sí Había más Formas De sacarlo Gratis Ahora ya no Ya es imposible Literalmente Hay que pagar Fuerte Pagar bastante Para el estúpido Platino Del juego Ese Como cambiaron Toda la vara Y le metieron Pase de batalla Y todo ese Poco de pichas Ya no Ya no puede Sacarse Como antes Comprar el platino Esencialmente Sí Esencialmente Tiene que pagar Por un par De trofeos Luego también Hay que ganar Coronas Y pichas Así Que es imposible Porque ya hay Puro tryhard En el juego Es como jugar Apex E intentar ganar Hay puro ratón Puro tryhard Es lo único Que queda Cuando lo hicieron Gratis Madre me imagino Yo honestamente No No sé Cuando habrá sido Eso Madre No sé Si para esto Me hacen falta ¿Será que me hacen falta Balas o algo así? No sé 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 No entiendo. Piernas cortadas. Cuerda. No entiendo ese juego. Ya, tipo, al chile que no tengo ni puta idea de que tengo que hacer. No lo había visto en mi vida. Yo es que he escuchado cosas buenas de este juego. Y sí, está interesante. Pero no tengo ni puta idea de que hacer. Pero a ver, esto es un avance. Esto no lo había podido arreglar antes. No sé si tengo que ir hacia atrás o hacia adelante. Eso sí. Capaz con esto ahí donde sale lo de piernas cortadas ya puedo hacer algo. Pagón. Ah, eso, lo tengo que poner aquí. Y si no, lo tengo que poner aquí, ¿no? ¿Precio? No sé. Yo lo compré cuando tenía Steam en Argentina. Ya le digo cuál es el precio actual. Dice que está a ocho rojos sin descuento. Toma. He hecho rojos sin descuento. En descuento seguramente lo ponen como a tres o así. Baratillo. En descuento, claro está. Es una skin de barro, nada más. Hágame el favor. Hágame el favor y tengo que ser un poquito de vergüenza, hijo de puta. No puedo hacer nada con este mal. Ah, bueno vea, ahora se ve más. Ocupo arreglar algo más por aquí, ¿no? Quizás, entiendo. Antes no salía tanto del cadáver. Ni. no creo que sea el ángulo yo sí, porque hubo uno bueno, el anterior que hice ocupaba un ángulo específico bueno, según yo ocupaba un ángulo, no sé porque no sé qué más puede hacer es que no puedo hacer nada más ¿se va a poner esto aquí? no, pero poniéndolo aquí ya probé voy a ir hasta el fondo con esta vara, a ver si hay algo no sé si me deje pasar por este puente no, sí, sí, ocupo de dejarlo atrás tipo, tiene que ser algo aquí atrás deje la coca, esté frío, hijo de puta esté frío, cara y verga, no jodas no, el favor igual aquí tengo agua también, no ve cristal, no me están patrocinando total es del tubo, la hija de puta mierda y me traje un confite también hace rato, vea mini boom sandía, para ahora ¿qué opina? compré una botella ¿pa' qué? me da pereza el vara vamos a dejar esto aquí a ver estos son riquísimos ahorita seguro me lo mando ¿agua frío o caliente? fría caliente no me gusta ok, el vagón está ahí pero ¿qué mierda hago con el vagón? juntarlo pero ¿juntarlo con qué? ya está juntado no hay nada que pueda hacer el que toma agua caliente es un puta psicópata así bueno aunque sí que a ver aquí es donde hice lo de vagón si lo pongo aquí ya no sale ¿será que hay que apagarlo? qué sé yo por poder no es gasolina sí, pero no puedo hacer nada frasco dice nada más ¿qué es esta vara? no puedo hacerle nada tiene que ser algo con este cuerpo pero no entiendo antes me salieron unos símbolos de interrogación pero no sé cómo y si lo llevo hasta ese lugar ¿hasta el lugar de qué? ¿dónde están las piernas? dice usted más cerca del galón a ver ahí vean el puro galón está eso no ya puedo hacer esto ¿será eso? ¿qué tenía que ver? ¿qué tenía que ver? a ver ¿esto qué es? ¿el May va a sacrificar a un chamac? claramente no le salió del todo bien tipo si al May le partieron las patas es por algo eso fue lo que me pasó la semana pasada lo filtraron sí lo agarraron caído que putas a ver otro allá cronología a ver ahora en qué orden ocurre este ¿cuál dirían que es el primero? ¡ah! ¡ah! ¡este es el Mayke! ¡ah! ok ok ya vi este es el otro Mayke mira que empieza por allá ¿no? digamos que empieza aquí este es el 1 el de los más es hablando el de los más es hablando en el tren el 1 dice usted tipo este es el 1 ah bueno aquí se me cambia el 2 este por huevos tiene que ser el 3 este es el 4 y ahí pasamos aquí al 5 y al 6 me parece que es el último ¿no? como que enterraron algo vamos a ver espere démosle visualizar primero a ver ok no empieza por allá empieza acá creo yo 1 1 2 3 4 5 y 6 creo ok 1 y 2 vamos bien no aquel dice que es de los últimos este que fue el que puse de 3 esto era una piedra con sangre tipo aquí no está enterrando a nadie esto era una una piedra con sangre yo creo que si empieza allá el 2 al parecer está mal ¿será que el 2 es este? vamos a probar así en orden 2 3 4 5 6 a ver no no tipo claramente 5 y 6 yo diría que están bien 5 y 6 sí o sí son los últimos la picha que suena ponga 2 en la piedra ok 1 2 1 allá 2 en la piedra 3 este no porque este este tiene que ser 3 aquel 4 ahora sí ok parece que bien bueno a un rino el loguito no le vendría mal ¿qué? hablando ok perfecto yo creo que lo tenemos en esta el chamaco se suelta que mero pichazo le metió así y el madre se quedó ahí desangrando Mike Dios deberíamos estudiar criminología madre usted no usted no usted no ha visto que hay unos casos que venden como de de criminales o así que son justamente para que uno los descifre tipo no me refiero a oficiales pero que venden como con ese objetivo que es como un juego de mesa por decirlo de alguna forma está pichudo qué bonito en juegos son buenísimos yo quiero yo nunca los he visto personalmente pero sí sí está curiosa la vara te meten en el papel y todo y pues claro eso está muy pichudo pero ¿para dónde? ah claro porque yo yo es que este no lo había hecho eso es debo que haber hecho de antes de mi ok la muerte de Travis fue esto vi uno como de juego de mesa y otra en cartas se presentan casos con imágenes y todo y se puede y se puede tener un rol eso está muy pichudo man está muy pichudo eso fue otra vara que me encantó a mí del Alan Wake el Alan Wake tiene el Alan Wake 2 digamos si no lo vieron hay una una de las bueno uno de los no sé bueno sí una de las protagonistas está es ella que es Saga y está Alan que es el protagonista del primer rugby de este también pero Saga es una detective y uno puede ir viendo como como se hilan las varas hay veces que se hilan varas que no tienen sentido pero en general está muy pichudo como lo hacen viendo la historia toda esa acomodada por su culpa yo siento que no tienen orden porque si no no me tipo si no no me hubiera dejado avanzar allá hay otro que me había dicho yerbi ahora pero no me acuerdo cuál era a ver yo he ido para allá por acá no hay algún otro random que se haya muerto no tiene pinta ¿no? no ok la historia son todo altera no me acuerdo yerbi espere voy a buscar uy mira leí tabuleí sigo viendo la cámara en el juego Shadows of Doubt se llama es un juego que va solamente de ser un detective aparentemente es muy bueno eso yo lo tengo pendiente pero es que está carillo si luego si fuera más barato en Steam me lo compro pero no estoy dispuesto a desembolsar lo que cuesta jueguelo si lo voy a jugar eventualmente pero ahorita ahorita mi misión de momento es quitarme juegos de encima que tengo guardados desde hace mucho tiempo que no he jugado como dijo que se llamaba Shadows of Doubt allá abajo es que siento que ya he descifrado el asesinato que hay allá abajo pero no me suena haber visto ningún otro cadáver de momento ¿usted ya lo jugó? ese va de full detective ¿no? entiendo yo y lloró piratía cuando salió bueno no puede ser tan muerto de hambre 20 pecho de dólares si no está duro pega pega fuerte está carillo el juego yo creo que los Batman también tienen cierta vara de detective como cierto minijuego una hora así me suena de haber visto voy a investigar por aquí otra vez a ver que me encuentro voy a ir bueno a la casa en la casa ya vi que no hay nada en esta aquí en la otra tampoco ¿dónde puede haber algo? acá acá donde entiendo que Ethan estaba acampando eso ya lo había visto estoy intentando estoy intentando pensar pero más al inicio ah suave hay una parte del inicio que yo creo que yo no explore creo hoy puta pero volver hasta allá otra vez todo esto si estaba explorado este era ah vea esto tampoco a ver este también me hacía falta ok 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 sigo pensando malrespete no pedazo hijo de puta tipo desaparece durante años y viene a faltar malrespete hijo de puta ¿cómo es la hora? tipo este es de los últimos hoy me hacía falta darle respeto no ven callate madre mejor le falta estábamos teniendo una conversación civilizada eso sí no se puede picha mama picha mama medio mundo me me le cago a usted me le cago a Vietnam me le cago a medio mundo aquí otra vez esta mierda se vio para acá ¿no? digamos que este es el 1 de momento solo como para ir marcando no el 1 tiene que ser acá antes de que lleven al madre ¿no? tipo aquí lo andan buscando ¿qué es este juego? madre uno es un detective y le llega como una carta de un chamaco de que como que hay un genocidio y una mierda rara en el pueblo entonces uno viene a investigar cómo está cómo está el asunto pero si madre si tuviera que decir yo digo que el chamaco está más muerto no sé que Ronaldinho no pero este más es otro como un club con lore no sé cuál es digamos que este es el 1 2 el juego de mesa hay uno que me viene a la cabeza pero no creo que sea ese vamos que ese es el 3 4 y 5 y aquí sería el 6 pero no hay 6 vamos a ver hay que picha pensé que ok 1 no sé si está bien levanto las piernas ayer quedé reventado camino como un pingüino de cada quien el tío ya ha fumado por ir viendo las escenas qué yo siento que el 1 si está bien el chile no sé en qué orden ponerlo voy a probar con uno en este otro solo como para ver qué para ver qué pasa en esta ah no el 1 si lo tengo bien ah ok ok se va quitando el 1 está bien esto es que soy muy heres y Hanko es de Canadá a ver démosle así a ver qué no ok este no es el 2 digamos que este es el 3 entonces este es el 2 no cuál es el 2 entonces no tiene sentido no tipo yo diría que la lógica es que este sea el 2 no estoy entendiendo nada no ni yo será que este es el último capaz este es el último entonces 1 2 no no pero este es el 2 que es el 2 no no 3 4 5 voy a probar con este como el 2 es el único que no he probado pero no tiene sentido lo vi Jerry y es más de buenas noches yo sí trabajo picha mama y ok 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 ya vi Aquí ve, es que no se ve lo del chamaco. Dos, entonces este es el tres. Aquel es el cuatro y allá el cinco. A ver. Dios. Vaya ciudad, huevón. Vaya el reguero de locos. El chamaco se escapa. Y por último es este. Pero Travis también está muerto. Pero Travis estaba intentando matar a Ethan también. No es cierto. No quiero la mina. La mina ya... Pero esa parte... La mina ya la hice. Ve, hubiera estado bien hacer esto en orden. Puta madre. Porque yo la mina ya la hice. Tipo literal hice último. Último. Primero. Y medio. Entiendo, ¿no? Lo que sea que fuera. Se salió. En el aire. Y en las minas de su familia. Lo que pytamos... Agarzan... Ahora a... ¿Qué hace? ¿Hay otro cuerpo al inicio? No. Yo creo que no. Sí. Ya por la mina ya pasé. Entonces no creo que tengan que irme helado No puedo hacer nada ahí. La música tiene tonos que me recuerdan un vergazo a la Assassin's Creed 2. Como a la canción esta, Ezio. Capaz ahora sí tengo que volver a la casa. Ahora que están hechos estos asesinatos. Bueno, sí, estas varas, qué sé yo. Todos estos casos ahí que tengo a Travis. Me hace falta la madre nada más, ¿no? Estaba triste, mamá estaba enfadada. Travis ya lo hice. El abuelo creo que no lo he hecho. Travis ya lo hice. El madre... A ver, de derecha a izquierda ya hice los dos. Me quedaría el abuelo. Y ella, ¿no? Entiendo. Pero ¿quién los mató? Y pues se tuvieron que matar entre ellos y el otro. O sea, si yo lo mató a Ethan. Aquí ya no hay nada. No. No. Creo que me toca volver otra vez. A ver, esto aquí. No. 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 No sé dónde ir. Porque ya entré a la mina por el túnel este. En la mina está lo del ritual. Y me suena que no había nada más. Sí, pero no había un cuerpo en la mina o algo así. Esa casa era la cara como de la bruja esa rara. Pero aquí ya está hecho lo que tenía que hacer. Pero aquí ya está hecho lo que tenía que hacer. Asunto. Y si no. Ni puta idea. Vale que no se hace de noche. Que si no, cagado. Perdón. Supongo que no puede correr siguiendo para atrás. En la parte de abajo quizás hay otro cuerpo también. Hay un edificio que creo que no explore del todo bien. Y capaz si hay algo ahí. Pero ya fue. Voy a volver primero. Y si no hay nada ya voy a la parte de abajo. Capaz si hay algo más. Porque para algo me abrieron esa zona creo yo. Estos bosques tampoco parece que haya ni mierda. ¿De chiquillo tenía el cabello largo? Sí. Desde que entré a la escuela tengo yo el pelo largo. Ya tengo guardería. Buena suerte dale lo vimos. Buenas noches. Buenas noches. Pero allá arriba no me suena que haya nada. Si no ahorita me fijo a la vuelta. Aunque creo que ya me había fijado por ahí. Vamos a aprovechar esto. Ok. Vamos a activar. Vamos a activar. Hay una parte por allá Literal por el puro inicio Donde yo creo que no termine de investigar algo Puta que se ve bonito, a ver Era por uno de estos lados, no me acuerdo por cual Creo que era por el otro lado, ¿no? Me suena que era como para allá Capaz si lo explore Y literal acabo de volver al puro inicio del juego Ah, no, entonces si lo había Sabia, si, esto era lo del anciano Y lo que se encendió toda la mierda Entonces capaz si si lo había Ah, bueno, claro Si, era lo del campo lleno de calaveras, ¿no? Lo estoy mamando Ahora ya no puedo venir, ¿no? No No pasa si voy hasta el fondo Pensé que iba a haber una pared invisible, pero no Estoy avanzando Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, estoy avanzando Me lleva al mismo lugar Camínese a la luz Camínese a la luz, me dieron un trofeo ¿Qué putas? Lleva exactamente al mismo lugar Eso está loco que lo hagan así Está pichudo Eh Y ahora, ¿qué hago en este juego? Tipo, ¿a dónde voy? ¿Qué mierda hago? Porque al parecer lo que yo creía Que no estaba explorado Sí que lo está Asumo que tiene que ser por la parte de abajo, si no Volví, hola Tiene que ser por la parte de abajo, si no Porque si no, no tengo idea Qué bonita vista Sí, el puta juego se ve bonito Esto es como una especie de remaster, de hecho Se supone Tipo, esta la versión normal Luego está la versión redux del juego Es como la versión remasterizada Entiendo que Tengo que resolver todos los casos de la foto Entonces me quedarían dos Bueno, tres contando al chamaco, ¿no? Entiendo Ahora están, ¿dónde putas están? Que siento que ya Tipo, ya exploré la mina Que es donde dijo Ethan Que quería ir Ahorita que acabo de De terminar el caso este Del papá, creo Encontrar muertos y un criminal Lo que entran en tres dañados Lo entran en tres dañados Yo creo que eso, tipo Eso es porque yo no hice las barras en orden Entonces andaba explorando el inicio A ver que me encontraba Eso no debería ser así Creo Creo Ay, joder puto Me sonó toda esta vara ¿Esto qué es? ¿Qué? Una granada Son como coleccionables Entiendo Estas barras como que no Entiendo que no son necesarias Tampoco Yo me las llevo Llevo como Cinco de estas mierdas más En el inventario Tipo, no granadas Pero Ya dañó la experiencia Pues claro Porque yo no sabía Cómo se resolvían las barras estas Yo no entendí Es que en ningún momento Luego le hice a uno nada Entonces yo no sabía Que había como un modo ahí De detective raro Entonces yo nada más Iba avanzando Tipo, yo veía los cuerpos y tal Pero yo no sabía Que había que descubrir Algún tipo de crimen Con los cuerpos en sí Yo entendía que nada más Con verlos ya era suficiente Que hay algo Ok Ok Pero no se enoje, no, no, todo bien, que putas Como el viaje, man, que putas es este juego Por curioso, si es parte de... Ah, la puta, lo perdí No se que se hizo Ah, puta, a ver Esto tiene que ser un easter egg de algún juego que no estoy entendiendo Pues imaginen que este era el final, ya se acababa Y era un final oculto, una mierda así No, mira, me puedo mover dentro... Uy, madre, que madre iba a moverse dentro de esta vara Dijo eso y la última vez salió mal ¿Cómo? ¿Por qué la última vez salió mal? ¿Qué dije la última vez? Ah, con el cyberpunk Colmillos La bestia tenía colmillos, pero era pesada y lenta Por ello, cuando vio la luz en el cielo, esperó y pensando... Esperó, pensando que la luz se desvaneciera como lo habían hecho otras antes Y... Otras antes... Sí, otras antes Cuando no fue así, la bestia se lanzó sobre sus patas y acabó Acudió al lugar donde el fuego aún ardía A medida que la luz naranja desaparecía, otro tomó su lugar Esta era azul, una luz brillante Y pura azul... Y pura azul que la criatura solo había visto los bordes de las estrellas La bestia mostró sus colmillos y la luz se desvaneció Un momento más tarde, la luz volvió a aparecer entre los árboles lejanos La bestia quería irse a su casa Pero no podía hacer caso omiso de la luz Así que la persiguió hasta las profundidades del bosque Cuando la luz se detuvo, lo hizo en un claro entre los árboles La bestia entró en el círculo sin tener temor alguno Los árboles se giraron hacia la bestia señalándola como agujas Pero las copas se inclinaron y se enterraron en el suelo Los troncos y raíces se elevaron al cielo Y se cerraron alrededor de la bestia como muros Cuando el suelo desapareció, la bestia se dio cuenta que no volvería a usar sus colmillos El único momento que yo dormía, ahorita dice Ah, eso es algo que escribió Ethan Ok, eso era una historia del chamaco Ah, eso hay otra más aquí ¿Qué? ¿Gaylord? ¿Qué putas? La designación de Travis Gaylord Nah, no se le va cagando Ah, cuando terminó el Cyberpunk Es que era muy tarde ya Ese día eran como a las 3 de la mañana, ¿no? Cuando lo terminé Bueno, 3 y 20, 3 y media por ahí Creo que lo terminé en el Cyberpunk Tipo, ni siquiera yo me quería quedar tan tarde Pero es que yo vi que ya era como Que ya me olía que era el final del juego Pero yo no me olía que fuera tan extendido el final Porque fueron 4 horas de misiones finales ¿Me voy a entender? Yo no me esperaba que durara tanto A las 5 me levanté Está loca Qué chocita Me desperté toda confundida Normal, si ni durmió No durmió ni picha Voy a ir allá abajo Hay un... ¿Cómo se va? El almacén está aquí abajo Que creo que no lo he revisado Y se me abrió con aquel otro Homicidio que descubrí Cargaba el horario bien jodido Que sí que Todo el día Le tocó irse ese día Era como Qué duro levantarse a las 5 Yo estos días Ay, hijo de puta Yo estos días me estaba quedando despierto Tardísimo Por ver Por ver series de mierda Y el... Me estuve viendo entre... En estos dos días Me vi la de The Walking Dead de Daryl Me vi tardísimo Por esa picha Me dejé como 3 cafés Y 2 monsters Está loca Está loca Yo me mando un monster Y seguro me da taquicardia El spin-off que hicieron De The Walking Dead de Daryl Está buena La verdad Tipo, aunque no haya visto la serie Está buena Yo quiero verla The Walking Dead o el spin-off El spin-off ya salió en la primera temporada Yo creo que va a ser segunda Ando viciada con Doctor House Es literal serie de señora Es eso, madre Qué putas Ahorita, ¿sabes? Me empecé a ver la The Walking Dead Dead City también La de Maggie Y ya salió el primer episodio De The Walking Dead De... De Once Who Live Creo que se llama La que es de Ricky De Michonne Me empecé a ver esa también Pero esa literal salió hace nada Entonces me la... Apenas me la estoy empezando Pero está muy bueno El episodio este El único episodio que ha salido De The Once Who Live Está buenísimo Está buenísimo Y ambas La de Daryl y la de Maggie Tienen solo cinco episodios Eh, seis episodios, perdón Así que si se pega un maratón Todo un día Se la ventila La serie No puedo seguir más Mira el almacén del otro lado A ver si hay algo ahí Fue en 2022 Ah, bueno, entonces No está tan lejos del final O bueno Tipo, ¿se refiere que lleva el día? ¿O cómo? La de Vulta me está pesando Tipo, ¿y va al día en 2022 Si la dejó tirada? ¿Y va al día? Ah, bueno Entonces no tiene que ver mucho En 2000, tipo No sé cuánto fue que terminó ¿Terminó en 2022? No, justo O yo estoy mamando Me suena que terminó A finales de 2022 O a lo mucho inicio De 2023 Pero sí que aseguro Que fue en 2022 Que acabó De Walking Dead Tipo, ¿en cuál temporada Se quedó? ¿Se acuerda? Ese año me hizo mierda El Kinder Qué pecado Ah, pero para Doctor House No Ahí sí no ¿Verdad? Hijo de puta Tiene que ser algo aquí ¿Qué no hay esto? Ah, vean Esto no sabe Que lo voy a girar No me juzgue Bueno Esto no lo puedo girar Porque tiene un candado Ok, esas escaleras Antes estaban Un momento Le voy a dar otra vez Para ver si las escaleras Se quitan Para no tener que ir hasta allá Y no poder pasar Nada más como las primeras Tres, ¿no? Tipo, a ver A ver de nuevo Porque me suena que se veía Bastante más Cuando por esta vara Sí, se ve un montón más Sí, claro Creo que es esto Lo que había que hacer En la nueve Ah, bueno Le hacen falta dos Entonces Termina en la once Si no me equivoco La once es larga La once son como dos temporadas En una Son veinticuatro capítulos Si no me equivoco Si no recuerdo mal Me los fumo en un fin de Perfecto Perfectísimo Y luego de una vez Empieza la de Arial Yo la de Arial Y eso la estoy viendo En una página aparte Porque AMC Plus No está aquí Capaz en Ustedes desde Panamá Era, ¿no? Capaz ahí sí está AMC Plus O no sé Bueno, sí Solo están en Estados Unidos Y Canadá A la hora Eso Pase Se llama SIS Vea Se lo deletreo S-E-E-Z Punto S-U Avísenme si le sale Si no reviso cómo era Pero me suena que era así el nombre Eso sí Solo está en inglés Inglés Subtitulado al inglés Esa página Para que sepa Nada más Pero sí están A muy buena calidad Los episodios Tipo Comparado con otras páginas Que uno no tiene que ver Como a 480 Esa página funciona Súper bien Mira Aquí todo está quemado Fue Ethan El que lo había quemado O no Ethan Madden No quería quemarlo No Ah no Ethan sí quería quemarlo Pero era la vara del brujo ¿Pero a dónde? ¿Qué? ¿Y cómo sé cuál es cuál? Ah Tiene que decir Ethan Ah no Corbus La puerta se abrió ¿Qué se abrió? Ah Puta Tras mío La caja de Pandora Goldbar Es esto Ahora de repente Ese es Ethan Chamuscal He intentado He intentado He intentado Emparedarla Pero se resistió Al final no puedo hacerlo No a mi esposa Ni ella Ni el durmiente Están satisfechos Ahora debo decidir A quién temo más Ah No No es Ethan Ok Es el otro random Este Y va llegando Con la gasolina Ah Sí parece Tipo A ver A ver A ver A ver A ver Amén 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 Sofi Ehm Este es el No Este es el último Este es el cuatro De fijo Este capaz es el uno Tipo No creo que sea así Uno, dos, tres, cuatro Capaz es diferente Pero A ver Por probar Yo entiendo que este es cuando va llegando Es ok Grandmother Get away from me Your grandmother Gail is protecting me from it Ethan I can help you I found I found Vandergraff He said For the sleeper to wake up Someone has to suffer Look Cuando encontré esa habitación, no lo desperté, él está tratando de despertar ahora. Vanderbilt mantuvo a sus víctimas vivas, le hizo sufrir. Eso es lo que el sueco quería. Tiene que entrar en su habitación. ¿No? Y Ethan pasó ahí. Bueno, pues si era así de fácil entonces. Tiene que estar así. El sueco no debe despertar. Ah, mira. Y ahí se empezó a quemar el abuelo. Qué reguero de secta de locos. Qué reguero de locos era lo que quería decir. Va por esa puerta, asumo, ¿no? Y aquí está Ethan. Yo pensé que Ethan iba a estar muerto. No, niño. Lo dejaste. Joder. Tiene Ethan. Tiene Ethan, si le digo. Paul Crospero. ¿Estás muy bien? Lo siento, Ethan. Estaba tarde. Estaba tarde. Estaba tarde. Te lo quito del centro, sí. ¿Qué? 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 Tiene historias. ¿Qué? 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 ¿Cuál te ha pasado con tu niño? Se ha ido en el cuello, escribiendo historias? Digo, what the fuck? Ethan. Por Dios. Tienes ganas de la cena. Me perdí. He estado trabajando en una historia todos estos días. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Los aventuras de Paul Crospero. Detectico supernatural. ¿Dónde obtengas esto? Oh, perfecto. Hace fotos en las paredes. ¿Qué diablos es eso? Chad? ¡Claro! Tienes un maldito para su hijo, Dale. Travis, vamos. ¡Vamos! ¡Maldito! Ethan, eres un maldito maldito. ¡Travis, parla! ¡Ah, y así fue como se encendió todo! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Oh, Dios! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ethan murió entonces? Dígame, ¿qué juega más? Es un juego de un detective. Como que anda investigando un asesinato. Pero al parecer, según veo, el chamaco fue el que se inventó la historia del detective. Y se lo soñó, al parecer. Eso, no sé. Eso es lo que estoy entendiendo yo del juego. La premisa del juego es que a un detective le llega una carta de un chamaco porque están pasando asesinatos. Y el madre se da cuenta que el chamaco obviamente está en peligro y se va. Pero al parecer todo estuvo en la cabeza del chamaco. No. 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 Eso es lo que sucede entonces. Otra historia, niño. ¿Qué más? Este es el fin, entiendo, ¿no? Putazo. ¡El chamaco se muere, básicamente! El chiamaco se muere fue una historia falsa que él se inventó. Unas cubas de agua. ¡Puta, me gustó! Es interesante. Y por ti, Chan, es muy largo. Si este juego fuera muy largo, ese sería más... No sé, más pesado supongo. Un parador. Si, me acaban de ver el trofeo. Otra historia. Y la banda sonora, la banda sonora promete un montón. Perdón, ya, creo que tengo que escribir algo. Se va a ser un bichudo, tres horas y media dura, aproximadamente, y eso que yo me perdí, hice un despiche y hubiera un vergaso de partes que no supe cómo pasar. Pero está bastante bien luego. Hola, Kenny. Buenas tardes, man. ¿Nada más esa gente lo hizo? Bueno, cooperadores. Buenos días, man. Traigo chisme personal. Cuénteme. ¿Por qué...? No, el Rote, cuál es el chido. Ay, el Rote, cuál es el chido, güey. María ya decidimos terminar. ¿Por qué, madre? ¿Qué pasó? Pero ya va a tomar tal decisión Se va a dar un punto completamente muerto ¿Muerto por qué? ¿Y por qué era lo que pasó? ¿O qué dejó de pasar? ¿Qué cre... ah no, pensé que ya habían terminado los créditos Mira, no, sí, los créditos ya terminaron Desde febrero cumplimos 5 meses y no nos dijimos nada El 14 de febrero tampoco, era cuando estuviéramos 45 años ¿Pero eso qué tiene? Tipo, yo al menos eso no lo veo mal No sé, cada relación es diferente Tipo, no es una necesidad celebrar cada mes No sé si me voy a entender Y el 14 de febrero, no sé, yo es que nunca lo he visto como... Nada, aparte Juegazo, madre, fuera broma, está bueno Tipo, yo sé que usted se lo... Jacobo, 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 pedazo El malparido, Jacobo, lo estoy viendo ¿Qué es lo que no sé? Jacobo, pedazo de escoria, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué puso esto? ¿Qué es lo que no sé? Juegazo ¿Qué es lo que no sé? Explíqueme Juegazo 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 Pueden pasar tiempo juntos Más en la parte de Onision Intercarte Fueron los amigos que hicimos en el camino Madre, está interesante el juego Tipo, al chile se lo recomiendo Es un nuevo cortillo Tipo, se lo recomiendo Vea, Staefer, usted agárrelo de mi librería Jacobo, usted va, metas el dedo entre el culo Y páguelo por hijo de puta Malparido Voy a parar la grabación ya